No ¿Hasta el final? No Qué bueno que es nuestra vida Es el mejor Es el mejor No sabes que en otro país nos chica en los aguchitos Yo soy No lo olvides nunca. Gente, volví de Marcos Auremburgo a Argentina. Y volví con ganas. ¿Volviste con ganas? Sí. Tengo mil cosas para hablar con vos, mil cosas para preguntarte. Todas. La gente está contenta. Gise, no firme nada. ¿Querés darme y voy firmando? Porque si no, no te vas más. ¿Cuántas? 9 hojas. Ah, 29. ¿Tengo que firmar 29 hojas? Está bueno. ¿Pero qué delito cometí? No, los vas a cometer ahora. Los estás por cometer. Estás a 29 hojas de cometerlo. Bueno, ahora cuando pongamos el primer tema, Gise, firmo 29. Podés firmar 15 y 14, capaz. Pero ni el Chivo Ross iba a firmar 29 hojas hoy, que es el que se va a firmar. Bueno, en fin. Marco Saramburu, bienvenido a la Argentina. Gracias, amigo. Mirá lo que es ese bronceado. Estás precioso, estás primero. Qué bueno, porque ayer me fue a buscar mi padre al aeropuerto y me dice, no tomaste sol. Qué choto, qué choto, qué choto. Sí, en serio. Marcos, ¿te pusiste protector o no? Mirá, es un bronceado de protector solar. Pero hubo una insolación. Yo seguí todo. Sí, hubo. ¿Te pelaste? ¿Cómo seguiste? ¿Por qué? Porque sube las cosas a Instagram. No hablé ningún día de las vacaciones porque nunca le harías a un compañero. El primer día. Veo las stories. El primer día, obviamente, nos insolamos, como hay que hacer. Bien, bien. No te digo. Yo le digo. Como todo argentino de bien, el primer día te insolás. Estamos, el primer día, a la noche así. Ay, qué bajón. Y le digo, ¿cómo puede ser que uno cometa siempre el mismo error? Y me dice, es así. Es así. Un poco es así. El primer día te tenés que insolar. Totalmente. Y ahí es como que ya ganás un bronceadito y el resto de los días. Pero insolación con fiebre, todo así. No, no. Ah, ok, ok. No, no. Te quemaste un poco. Me quemé, me quemé. Sí, hombre. Me quemé, me dolía la espalda. Está todo bien. ¿Qué tiene que pasar cuando vas? ¿Te llevaste gel verde? No, porque fuimos casi sin equipaje, entonces no te podés llevar ese tiempo. Excelente, Marcos. Todo perfecto por ahora. Arrancaste perfecto las vacaciones. Bien. No, no. Fue espectacular. Me imagino, me imagino. Oíme una cosa. ¿Cuánto del 1 al 100? Si 1 es, bueno, 1, digamos. Y 100 es... 100. Sí. ¿Cuánto lograste desconectarte? Como se dice, desconectarte. ¿Desconectarme? No, no. Es muy difícil desconectarte hoy en día. 40, diría. Bueno, es bastante. ¿Cuántas veces dijiste, che, qué día es hoy? Ah, eso todos los días. Ah, ¿sí? Bueno, eso es bastante. No, pero lo que digo es que no te desconectás de la realidad. Yo sé todo lo que pasó. Lo único que me sorprendió es que no termino de entender cómo me fui y mi ley todavía era un candidato medio marginal. Y de repente estando allá, veo que la gente ya lo da por ganador. Y después digo, ¿qué pasó? Y ahí es cuando te das cuenta... Falopa de consultores. 7,7% de inflación mensual. No, bueno, pero ahí es cuando te das cuenta cómo, si no estás en la vida real, te comés algunas curvas de las redes sociales. Mirá, hubo elecciones este domingo en Río Negro y en Neuquén y los candidatos de mi ley sacaron 8 y 9 puntos. Vos me dirás, Río Negro y en Neuquén no aportan a la elección nacional un caudal de votos importante. Bueno, pero son un termómetro, ¿no? Porque si no, nada vale. O sea, ¿vale más una encuesta que una elección? No, 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 no. Después, no, vi todo. Vi como el Reward Floor Feijo Gate. Ajá. Vi todo, uno ve todo. Pero con una buena cosa, que es que no tenía señal durante el día. Entonces llegaba la noche y le dedicaba unas buenas media hora a ver todo. Entonces no estás todo el día con el celular, sino que, tic, lo concentrás en un ratito. Pero no, ya no te pasa eso, me parece. No te pasa. Es imposible. No te pasa de olvidarte. No, porque... ¿Te llevaste unas buenas lecturas? ¿Leíste cosas piola? Leí poco, pero leí. Ok. ¿Qué más? Hablando de leer, me traje un regalo. Porque perdí los chocolates. No, ya sé lo que nos va a dar. Perdí los chocolates. Ah, bueno, por fin. Porque yo lo que he rosqueado de estos no tiene nombre en ausencia de Marcos. ¿Qué significa perdí los chocolates, Marcos? No, no. Tiene la fortuna de chocolates en el free shop. ¿La cajita esa? Había 3x2 en Lint. ¿Ubican Lint? Sí. A mí ni me cuentes. 3x2 en Lint. A mí ni me cuentes. Entonces dije, llevo a Gelatina, a Nacional y a la radio. Perfecto, y quedás como un campeón. Llevando Lint, amigo. No, no, no. Pero chetísimo. Increíble. Increíble. Lo que está por pasar es porque se perdieron los chocolates. Si no, no pasaba para mí. Llego a mi casa a la noche y digo, ¿dónde están los chocolates? Bueno, los perdí en algún lugar del camino. ¿En qué lugar, Marcos? No sé. Pero muchas escalas. Pero les traje... No, mirá lo que es esto. Vamos. Un autor. Gente, tiene obras. Tiene obra. Gente con obra. Vamos, qué hermoso. Yo no sé qué estás esperando para sacar un libro, Ivana. Vamos a publicar uno con mate, pero no escrito por mí. Boludo, no puedo creer, amigo. Felicitaciones. Es precioso este libro. Hermoso. Es precioso. ¿Qué podés contarnos? Qué hermoso que es realmente. Son cuatro crónicas de personas que usan drogas. La cuarta es sobre mí. La primera es sobre las mujeres del archivo de la memoria trans. Esa que muestra Ivana es de Alejandro Pascuale, un pintor bastante conocido. Realmente es una edición preciosa. Sí. Y la segunda es sobre un médico que incluye historias de militancia en los 70 relacionadas con las drogas, los 90 y la falopa. En fin. El viernes se presenta en el complejo Art Media. Y nada, estoy re contento, la verdad. Se vendieron muchos más libros de los que yo esperaba. ¿Todavía se consigue? Sí, claro. Pero porque vos esperabas un número, ¿cuántos libros vas a...? Yo esperaba vender... ¿Vas a vender miles de libros? No le preguntes exacto. Yo esperaba vender una cantidad de libros... X. En total, en toda la vida. Sí, y ya vendiste el doble de ese número. No, ya vendí ese número en la preventa. Marcos, vas a vender mil millones de libros. Marcos Aramburu nació en en enero de 1994 y creció en el barrio bonaerense de Villa Adelina. Es locutor, guionista y un psiconauta aficionado. Hizo contenido sobre drogas para vice y para gelatina. Gente, estamos en la solapa de un libro. Así es. Esta plaza es para... Ya falta el libro, falta el hijo y plantar un árbol nomás. Árbol ya planté. Árbol ya planté, varios me imagino. Conduce un programa en Nacional Rock y acompaña en la radio a Elizabeth Bernassi. Tanto su trabajo en los medios como sus viajes o también este libro tienen un objetivo en común, contar historias, compartir relatos. Su único consumo problemático es el azúcar ama a Maradona. Te quiero dar un abrazo. Me emociona. ¿Con quién lo vas a presentar el viernes? Voy a estar con Rob Priegue, que es del Gato y la Caja, que es una bióloga muy capa, que además es columnista de Ayudame Loco. Y además, Belu, que es la diseñadora del libro, porque en el Gato y la Caja le dan mucha importancia al diseño, va a explicar, va a hacer que cada persona tenga su libro en la mano y va a ir con una pantalla explicando ciertas decisiones de diseño como para entender el objeto que tenés en la mano. ¿Cuál Tinelli pidiéndole a Escoltore una heladera para el chabón del peor día de su vida? Sí, claro. Te pregunto, ¿podremos sortear un libro de Marquitos Aramburu para la audiencia de Gelatina en algún momento? Hoy, ahora, cuando quieran, sí. Sí, dale. Perfecto, genial, perfecto. Por mí, dale. La gente lo está pidiendo, digo, perfecto, ya lo conseguimos. Segundo, ¿cuándo se presenta este libro? ¿Es abierta la presentación? ¿Puede ir cualquiera? Es abierta. ¿A qué hora empieza, Marcos? Siete y media empieza el evento y calculo que ocho, ocho y media empieza la conversación y todo eso. Es abierta en la terraza del C. Bien. ¿Y cuánto durará, Marcos? Porque yo tengo una actividad el viernes a las siete. Sí, hay que estirar un poco. Llevo a las nueve y cuarto. Está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Y después nos quedamos tomando una birrita ahí? Por supuesto, sí, sí. Perfecto, genial, bien. Bien, ¿y cómo le pondrías a un libro tuyo? Pero, ¿de qué sería el libro? No, no sé, vos elegís. Si yo supiera de qué sería el libro, ya lo hubiera escrito. ¿Vos elegís? No, no, ¿por qué? No, no. Pero es medio sanguchito de miedo. No, ya comía miedo, gracias. No la veo. Es lo que más me costó el... ¿Elegir el nombre? El título. Es lo último. Estamos hablando de las ceremonias crónicas de personas que usan drogas. ¿El primer libro? Sí. El primer libro de Marco Saramburu. ¿Ya tenés otro en mente? No, y la verdad es que vos jodías recién con que gelatina está en la portada, pero es re importante gelatina para la concepción de este libro, porque digo, a partir de las columnas de drogas que yo empecé a hacer acá en gelatina, entré en contacto con el gato y la caja, digamos, ellos me conocieron de esa forma, y ellos son quienes me propusieron, tenían la, qué sé yo, tenía la cabeza algún día, me gustaría hacerlo, pero ellos me dijeron, che, ¿por qué no hacemos un libro? Y empezás ahora y lo tenés que entregar hasta el día. Y llegaste, por lo visto llegaste. Sí, sí. Es un montón. Que es la única forma en la que yo puedo hacer algo, ¿viste? Saber que lo tengo que entregar. Claro. Así que, obviamente, gelatina es importantísimo a la hora de esa conexión y eso. ¡Me encanta esa memoria de los amigos! Nosotros queremos decirte que todo este tiempo, si bien la pasamos bien y sobrellevamos el aire, pensamos mucho en vos, estabas muy presente todo el tiempo, cuando yo me iba un poco y tenía algún comentario así como buena onda o pensando que todo va a salir bien, la gente me decía, ¿cómo se nota que no está Tito? Porque eso es un comentario de Tito. Me gusta representar eso. Pedro, ¿vas a seguir exagerando lo buen tipo o se puede seguir viendo el streaming? No, no, es buen tipo de verdad, es una persona... ¿Qué te voy a decir? Es un poco... ¿Viste? El mejor elogio que te pueden decir es que tus amigos se pongan contentos cuando llegas. Eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. Que tus amigos se pongan contentos cuando llegas. Y hoy cuando llegaste, Marquitos, nos pusimos todos muy contentos. Qué bueno, qué bueno. Nos pusimos muy contentos, de verdad. ¿La llevamos bien? Bárbaro. Bárbaro. Pero nos encanta volver a ser tres estrellas al aire, gente. Era raro el nombre todo este tiempo, además. Había quedado medio raro. Yo hablando de buenas personas, quisiera saber todo sobre este flaco y si te mandó con espirales porque ya tenemos un caso de dengue acá mismo en gelatina. ¡Me había olvidado! Hay una epidemia en mataderos y alrededores. O sea, si te mandó espirales este flaco, si llega para las PASO, si se anota en mayo la candidatura o cómo viene todo eso. Este flaco, quiero decir, se llama Fernando Barrios, es un tipazo espectacular. Eso lo sabíamos. Lo sabíamos. No, no, no. Pero realmente yo lo confirmé. Quiero que quede claro. Esto lo vimos una vez por semana para no extrañar. Es un chabón con una buena onda. Vos fijate que él no mira la espiral. Él nos mira a nosotros. Sí. Él te mira a vos. Te mira a vos. Y luego de ver la vida que tiene este flaco, ni se me cruzó por la cabeza proponerle ser presidente de la Argentina. Porque dije, ¿qué te voy a meter a vos en un que este quilombo? Tiene quizás la mejor vida que yo haya conocido jamás. Nunca conocí a nadie con una vida mejor que... Un día lo veo. ¿Qué hace? ¿Es el típico? ¿Se puso un bar en la playa? No es suyo, pero trabaja ahí un par de veces por semana. Vive en una casa hermosa en el medio de la selva, en donde hay osos perezosos, tucanes y monos en el jardín. Y un día, porque yo no lo veía todo el tiempo. Cada tanto nos cruzábamos. Y un día íbamos con Valentina por la playa y lo veo a este flaco sentado en un sillón en la playa. Pero no en una silla. Chota como se sienta cualquiera. En un sillón. Sentado así mirando al mar. Y le digo, todos los días son para sí, para vos. No, hoy estoy tranqui, me dice. Y... No, realmente es una vida fabulosa. Y no, hay posta que una persona muy, muy, muy buena onda, muy anfitriona, muy hospitalaria... Qué lindo. Nos invitó a comer un asado. Es que también debe estar deseoso de encontrarse con argentinos, de poder charlar. Sí. A mí ahí fue el día que nos encontramos. Preguntan si estás leyendo el chat de Twitch. Sí, estoy. En Twitch dicen que te extrañaron mucho y le tiran tierra a la gente de YouTube, pero debo decir que en YouTube también te celebran, Marquitos. Qué bueno, qué bueno. En YouTube también te celebran. Y estamos todos muy contentos de que hayas vuelto. ¿Medio que te querías matar o medio que querías volver? ¿Volver? No, no, no. A mí me gusta volver. Es parte de lo lindo de los viajes también. Y quiero decir una cosa. Estuve viendo algunas cosas de gelatina. Dale. Vi, por ejemplo, la columna de Octa de la rivalidad Milan-Nápolis. Espectacular. Vi el especial de 40 años de democracia. Qué bueno que estuvo, eh. Y me dieron muchas ganas de volver a gelatina a ver esas cosas. Como que dije, loco, es un re buen lugar. Siento que uno con la cotidianidad y el trabajo diario capaz es tu trabajo. No sé, venís. Sí. Y verlo desde afuera, desde lejos, fue como, che, qué piola este lugar en donde trabajo. Y me pasó allá también, que un loco estaba metido en el mar. ¿Vos? Sí. Y un loco desde la orilla me dice, Marquito, viniste, loco. No, 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 no. Y así que, nada, eso. Que me gustó volver también. Yo creo que te llegué a contar, cuando yo fui a Catamarca, ¿vos estabas de viaje o yo en los videos? No, no, estabas. Ah, que te dije, que uno me dijo, decíle ese falopero hermoso de Marca que se venga a fumar uno acá. Sí, sí. Así que nada, eso, simplemente. Oíme, de 40 años de democracia, yo también ayer dije, Ivana se enojó porque dije, es una de las mejores cosas que hicimos en la gente. Ah, sí, no, también. Se puso del orto conmigo, se puso del orto. Tuvimos nuestros encontronazos también. Ah, ¿sí? No soy cuidadoso. No soy atento, me lo marcan todos. Pero una de las mejores, está bien. Una de las mejores. Una de las mejores. ¿Quién estuvo acá, sentadita el día uno? Con ese peluche. Con ese peluche, vine igual. Hay un lugar sin pocos micrófonos, unas melaminas y un peluche. ¿Estás? Estoy, te dije. Para después escuchar una de las mejores cosas. Pero una de las mejores. Bueno, bueno. ¿Después de Ivana? Ah, eso está un poco mejor. Bien, perfecto. Y vos sabés que van a ser cuatro streams. Le cuento a la gente que no sabe. Hicimos el jueves, arrancamos una serie de streams por 40 años de la democracia. De streams de programas especiales, llamémosle. Los días jueves, durante todos los jueves de abril y el primer jueves de mayo, junto a Julia Rosenberg y Javier Trimboli, que son dos historiadores. Y además son dos capos totales. No, tremendo. Tremendo lo que saben. Qué claridad. Qué claridad. Qué bueno tener, aparte de una capacidad pedagógica, una capacidad de docencia, de explicarlo, pero sin subestimar también a nadie. Además, a mí me daba duda de qué tanto estaba guionado, porque yo decía, ¿cómo puede ser que Pedro todas las preguntas que hace las sepan? No, pero te dan una idea del background que tiene. Totalmente, totalmente. Acá, bueno, y otra cosa que te quería contar es que fue el primer programa, el jueves, y este jueves, que fue correspondiente al periodo 83-89, es decir, el gobierno de Alfonsín, no sabes por qué lo viste, le cuento a la gente que por ahí no lo vio, y este jueves nos toca el turco. Lindo. Nos toca el turco, que es una época que seguramente la mayoría de la gente que nos está mirando, a diferenciar al alfonsinismo, algún recuerdo tiene. Obviamente había mucha gente mirando que decía, sí, esto me acuerdo, por supuesto que las hay, pero de menemismo casi todos nos acordamos de algo, salvo que tengas 20 años. También me parece que hay más archivos. Hay gente que tiene 20 años en este momento. Sí, hay gente que nació en el 2001 y tiene 22 años. Ofelia Fernández, por ejemplo. Hay más archivos de los 90, la tele, uno no sabe tanto cómo era, por ejemplo, la tele en los 80, no hay tanto archivo de eso. Claro, por ejemplo, todos los canales eran públicos. Claro, y todo el archivo que tenemos nosotros de radio, de tele, empieza medio en los 90, lo masivo, obviamente, el archivo más viejo, pero lo masivo, Tinelli. Incluso los programas de archivo empiezan en ese momento. Pero digo, y las figuras de hoy, no sé, los famosos de hoy, Tinelli, Susana obviamente tenía una carrera mucho antes, pero también explota ahí. Como diva de los teléfonos es en los 90. Totalmente. Se cusé, no sé, como acá, medio que es la semilla de lo de ahora. Total. Los 80 son un poco el fin de lo anterior, ¿no? Muy bueno, excelente. Así volví, ¿eh? Muy bueno. Tengo muchas de esas. Mucha introspección hubo. Y tuve a un cuarto de pepa de quedarme allá para siempre. ¿Dormiste bien? ¿Dormiste la siesta? ¿Descansaste? ¿Te metiste al mar todos los días? Todos los días. Qué lindo, por favor. Qué envidia. Hace cuatro años que no me meto al mar. Horas, horas. Además es un mar que no te puede salir. ¿Qué comías, Marquitos? Marisco. Pulpo. Este flaco cocinaba. ¿Pero cuántas veces cenaste con este flaco? No, no. Ninguna. Pero como él trabaja en un restaurante. Ah, él cocinaba en el restaurante donde vos ibas. O era el restaurante del hotel, digamos. No, no, no. Él trabaja en un restaurante. ¿Y él cocina? Sí. Y me decía, a veces veníte a comer un pulpo. Y yo, bueno, voy. ¿Paganini? Eh, amiguita. 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 Como todo de la casa también. Qué va. No, maestro, maestro. ¿Y él tiene planes de venir para acá o no? Yo no creo. ¿Pero alguna vez va a querer venir a ver un ser querido? Viene cada tanto, viene cada tanto. Bueno, que nos avise. No, cada tanto viene, cada tanto. Que nos avise. Otra es con no candidatarlo a presidente, pero sí sacar una marca de espirales con su cara. No, no, no. No empecé a bajar. Una marca de espirales con su cara. No empecé a bajar. Él no quiere venir, pero se pueden vender los espirales de allá. Este flaco, ¿nos estás mirando, flaco? Flaco. Flaco, querido. Flaco, flaco del mar, flaco de la arena, flaco del sol, flaco del verano, flaco del pulpo. Y su amiga Sole, él vive con una amiga que se llama Soledad. Sole, querida amiga. Que son los dos buenísimos. Este flaco, ¿tenés el número de este flaco? Por supuesto. ¿Se lo podrá llamar a este flaco? Sí, como no. ¿Lo llamamos nosotros? Claro, ahora te pasa el teléfono. Ok. ¿Pero vamos a llamar a larga distancia? ¿No conviene llamar desde WhatsApp? Hay momentos. Está Gisela, justo podemos preguntar. Si no conviene un llamado de WhatsApp en vez de a República, a Costa Rica, a larga distancia. Lo tengo agendado como Fernando Esteflaco. Y sí. Dios alguien que sepa el nombre. Hay momentos en la vida de las personas en las cuales te das cuenta que estás frente a un tipazo. Por ejemplo, ayer me fui a comprar un libro a la avenida Cabildo y me di cuenta que no había almorzado. Y me metí en un lugar de pastas a comer unos gnocchis. Eran como las 4 de la tarde. En el barrio de Belgrano. Y se sienta al lado mío un señor de unos 75 años. Bien de Belgrano era. Bigote. Y digo, uu, este de ese grado. Lo llaman por teléfono. Atiende. Y empieza a hablar. Y se pasa que la gente no tiene un mango por culpa del hijo de remilputa. Se viene, se viene, se viene. Del hijo de remilputa de Macri, dice. Y mirá que sorpresa. Ese milico de civil dijo una cosa así. Y empezó a putear a Macri. Pero que todo el local se dio vuelta para mirarlo. Y cuando corta le digo, uno nunca sabe cuándo está cerca de un compañero. Y dijo, ah. Yo en este barrio no tengo amigos. ¡Oh! En barrio de ricachones sin armas ni rencores. Y ahí yo dije, estoy frente a un tipazo. Algo similar lo habrá sentido Marco Saramburu cuando en el medio de una playa paradisíaca se encontró con este flaco. Y habrá sentido lo mismo este flaco cuando en el medio de su trabajo lo vio llegar a Marco Saramburu con esa sonrisa que lo caracteriza. Cuando uno se cruza con un tipazo o una tipaza, tiene que detenerse un segundo y decir, che, pese a que esté todo roto, pese a que parece que se ha derrumbado, pese a que el individualismo nos está llevando por un camino donde la solidaridad es casi mala palabra, hay que parar la pelota, levantar la cabeza y decir, hay gente buena todavía. Y confiar. Y confiar. Porque yo podría haber dicho, ¿qué voy a ir a ver este loco que no lo conozco? Es lo que yo hubiera hecho. ¿Eh? Es lo que yo hubiera hecho. Que no lo conozco. Dale, dale, hablamos. Que capaz de estar re loco, no sé qué. Pero yo confié en este flaco. Sí. Confiaste a muerte. Así es. Me cagaba las vacaciones, amigos. Si era, si está, si... Imaginate que estaba en la loma del ojete y si el chabón era mala onda o estaba loco. Pero yo confié en él. ¿Este es el primer trabajo que volviste? Sí. Bien. Así tiene que ser. ¿De qué te reís? ¿De cómo te mandaste? Sí, boludo. Yo estábamos yendo en un momento y íbamos en auto, ¿viste? Y miro que me han costado y la ve a Valentina que estaba manejando hacia ese lugar. Y dije, ¿y qué sé yo dónde estábamos yendo? La verdad, la verdad. Pero bueno. Salió todo bien porque hay que confiar. Hay que confiar. Hay que confiar. ¿Vos trajiste el loco este acá que lo sentaste acá un día? No, de eso ni me hagas acordar. Que lo sentaste acá un día. Salió bien. Salió bárbaro. Un buen momento salió. Salió bárbaro. Un buen momento. Salió bárbaro. Salió bárbaro. Se sentó acá. Dijo lo suyo. Dijo lo suyo. Y se fue. No jodió a nadie. Y nunca más supe nada de él. Porque le diste un número equivocado, Pepe. ¡No! Le di mi número. Le di mi número. El que tenga miedo de morir que no nazca. Para mí le cambiaste un 0 por un 9. ¡No! Le di mi número. Y fue esos pasos por la vida que duran lo que dura una mariposa. Otra que Octa yendo a la casa del jeque. ¡Claro! Ese estaba más juguete igual porque parece que no le quedaba nada. Bueno, gente. Ha vuelto Marco Saramburu. Eso nos pone muy contentos. ¿Estás al tanto de lo que pasó en Independiente? Sí, estoy al tanto. Bueno, si no llegaste al tanto, viene Duca en un ratito. Estoy recontra mil para hablar con él. Perfecto. ¿Yo qué le pregunto a Duca? Lo que quieras. De Independiente, de Doman, del fútbol, de cómo es manejar un club. Capaz hago los que van de oyente anteórico, ¿viste? Sí. Hago así. Pero escuchame, también podés leer el chat que seguramente tengan muchas preguntas. Se las robo, se las hurto. ¿Te enteraste lo de Bernie? Sí, lo vi, lo vi. ¿Volviste mejor? Preguntan. Sí. Sí, se nota. Se nota. Estaba muy cansado. Se nota, se nota. No se perdió nada, Marquitos, dicen. No, no te perdés nada. No te perdés nada. Pregunten por los chocolates. No, ya lo conté. Ya pregunté, ya se armó fuera del aire, en el aire. Mirá, ni me hables. La verdad que es una mala noticia. La verdad que es una pésima noticia. O sea, yo sé que es capaz, es difícil de creer. No, yo te creo todo. Ayer estaba pensando como, ¿cómo demuestro que es verdad? No tenés que demostrar nada. La puta que tengo, pagué con débito, entonces tengo los gastos. Nadie le importa cuánto gastaste. Lo que importaba era comer esos linds. No, es terrible. No cuantos si gastaste, sino gastaste. Si eran unos toblerones, unos mil cada vez. Estaba bien también. Los linds redonditos. La puta que me parió. En algún momento, en el año 1969, una nave aterrizó en la luna y un chabón bajó, puso un pie y dijo, este es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Y esto es un pequeño paso para este programa, pero un gran paso para la Argentina, porque tengo el placer de saludar en vivo y en directo a quizás la mejor persona que ha nacido en esta tierra. Este flaco, querido este flaco. ¡No, no, 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 no. ¿Está en el sillón? ¡Esa es la casa! ¡Játe de joder! ¡Mirá dónde está! ¡Tí, te quiero! ¡Sácalo, sacalo! ¡Mirá! Tengo la paipela chamier. ¡Qué maé! Te dejamos un shampoo y una crema enjuague, perro. ¿Cómo se hace? Explícame cómo se hace, hermano. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Eh, tenés que dejarlo todo y no te tiene que importar nada. ¡No se puede! ¡No se puede, Pepe! ¡No se puede! ¡Hay gente que no le sale este flaco! Contame, ¿dónde estás? ¿Qué es ese pantano? ¿Dónde estás, hermano? Puede aparecer Shrek en algún momento ahí atrás. En la plena selva, amigo. Bueno, igual pasan motos todos, se escucha todo. Pero en la plena selva, amigo. ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo? Haciendo tiempo antes de ir a trabajar. ¿En la casa? ¿Esa es tu casa? Claro. En mi casa, en mi casa. Hay monos en jardín, osos perezosos, tucanes. ¿Eso está bueno? Sí, boludo. ¿Arácnidos, sabía? Sí, está hermoso. No me gusta. Oíme, perdón, pregunto. Le maté un par de... Este llamado Paganini... ¿Quién Paganini? Es un BMX. Es un BMX, todo bárbaro. Podemos hablar tranquilo, este flaco. Oíme, ¿qué hora es allá? Sí, sí, sí. No entendí nada. ¿Cómo? ¿Qué hora es allá? Van a ser las 10 y media, 11, 10 y media. Bien. ¿Y a cuándo entras a laburar? Y voy a entrar a las 11, 11 y media. Depende si tengo que ir a comprar cosas para cocinar o no. Creo que no tengo que comprar nada. ¿Medio que decidís vos? Un poco, sí. Estoy encargado. Sí, amigo, tiene la mejor vida que yo haya visto. Pepe, ¿podemos empezar a venir a la hora que decidamos? Un día 8 de la mañana, otro día 6 de la tarde. Oíme. Y lo que sale, sale. ¿Laburás 5 veces por semana? ¿6, 4, 7, 3? No. Ahora que mi amigo que es encargado está de vacaciones en Argentina, estoy trabajando 5, 5, 5 veces a la semana. Si no, trabajo 4. ¿Cuál es tu especialidad? Aprender cosas nuevas. ¿Sabés los panes que hacen? Me invitó a un asado en la playa. Todos los panes hechos por él. Pero, ¿y la carne, amigo? La carne, una pata de cerdo espectacular. Ah, ok. No, porque si te invitó a asado y te dio pan, te cagó. No, no, el pan lo hizo. Oíme. Otro amigo estuvo desde las 12 del mediodía a las 6 de la tarde con una pata de cerdo ahí en la playa y yo hice el pan. Fernando, ¿vos nos ves desde ahí? ¿Vos ves tres estrellas todos los días? Ya, de casualidad hoy estoy acá, entonces los estaba viendo en vivo porque aparte sabía que Marcos volvía hoy, pero normalmente hasta ahora me estoy yendo a trabajar, entonces te veo a la tarde-noche cuando vuelvo y ceno. Un endifelido. Ahí han llegado las empanadas, te cuento, Fernando, porque hoy todavía no comí. Está llegando muchísima comida hoy. Porque estuve en el destapa a la mañana, después me acabó inclusive el hijo creer. Mandar un saludo a Richard, que no lo pude despedir. ¿Qué tenés ahí atrás, este flaco? ¿Qué es? ¿Es un chulengo? Un chulengo. Perfecto. ¿Qué es un chulengo, un osador? Una parrilla de esas. Una parrilla de esas que se abren. Oye, ¿me tenés pensado venir a la Argentina? ¿Qué es un chulengo, está en la Argentina? Casi seguro en noviembre barra diciembre, por ahí. Bueno, vamos a ver si está en la Argentina en ese momento todavía, pero me encanta que tengas pensado venir. Un grado de tienda a fuego todo. Para quienes no sepan con quién estamos hablando, no sé si Marcos querés contarlo vos, cómo comenzó esta historia. Esta historia comenzó diciendo que los espirales estaban mal hechos. Sí, como comienza cualquier historia. Y Fer mandó un video diciendo, no estaba mal hecho, ustedes son dos, tres boludos que no lo saben separar. Y explicaba perfectamente cómo había que hacerlo. Y alguien en el chat dijo, ese día justo estábamos hablando de que había una crisis de representatividad del carajo, que la clase política estaba como el ordo. Y alguien dijo, este flaco 2023. 2023. Y de repente todo cuajó. No sé si me río o me emociono. Y el chabón dijo, ah, Marquito, si venís a Costa Rica, yo tengo una onda. Y yo estaba Emilio en ese momento, o ya estaba Feli. Creo que estaba Emilio, le dije, pasame el teléfono. Y le escribí por privado y coordinamos. Y te fuiste de vacaciones a lo de este flaco, que te recibió con los brazos abiertos, con los brazos abiertos, con un asado, con un pulpo. No, no, todo, todo. Realmente fue un... En Agostinos también hubo. Sí, sí, camarones. Oíme, te puedo decir este flaco, ¿no? Obvio. Bien, oíme. Obvio, Pedro. Mirá, los consultores, los que tienen agencias de comunicación, te dirían que para hacer estos anuncios tendrías que ponerte una camisa, un traje, ponerte enfrente de un croma, iluminarte bien. Pero yo creo que hay que probar con la anticampaña. Y te pregunto, así como estás ahora, en cuero, en el medio de la selva, prácticamente, por lo menos eso se ve. ¿Vos estás, este flaco, para hacerte cargo del país? Si te le entregan así la responsabilidad toda a vos, y te dicen confiar en tu intuición. ¿A vos te gusta aprender cosas nuevas? Dijiste, bueno, tenés que aprender de macroeconomía, de defensa, de inteligencia, balances, balances, presupuestos, intereses y sobretasas, salud pública, diplomacia. El problema más picante es meterse con los poderes que nos impiden avanzar. Pero hay gente que gobierna, no se mete y acá estamos igual, no es que tampoco es requisito excluyente, tranqui con eso. Ah, bueno, bueno. En ese sentido tranquilo. Para dejar el poder y hacerme el pelotudo, mejor vamos a hacer las cosas como hay que hacer, ¿no? 20-23, este flaco. Vamos a hacer las cosas como hay que hacer, ese es el eslogan. Fernando, ¿cuál sería tu fórmula? Digamos, tu vice. Y mirá, ahí yo sé que a Pedrito lo andan rosqueando, pero Pedrito podría andar. Mirá, este flaco, a mí hay dos personas que si me llaman no les puedo decir que no. Cristina y vos. ¿Te imaginás que salga? Estoy imaginándolo ahora sonar en mis oídos. Quiero convocar a Fernando, este flaco, para que encabece la fórmula que integraremos juntos. ¿Te imaginás ahora en dos semanas? ¿De qué ministerio te gustaría ser de este flaco? ¿Ministerio de Salud te gustaría ser ministro de Salud? Me gustaría ser de Salud. Ivana Sherman es tu ministra de Salud. ¿Te pintas, te flaco? Y bueno, ella conoce más de médicos que todos nosotros, ¿o no? ¿Alguna respuesta? ¿Podés no clavarla al ángulo? Está listo para Bonelli. ¿Alguna patía al medio? Digo, bueno, oíme, te vamos a mandar todo, ya está todo, ya está todo arreglado, tenés que venir acá más o menos, ni siquiera te digo que tenés que venir para la campaña, porque vamos a hacer algo bien disruptivo. ¿Qué es? A distancia. Que la gente impulse tu vuelta. Llega a votar. Llegás a votar. Llegás a votar y ser votado este flaco, te vamos a ir a recibir. Ezeiza, y yo le voy a sostener el paraguas a Marcos Aramburu. ¿Tenés una canción para tu campaña que te gustaría, Fernando, este flaco? Uy, qué difícil. No, no, no. No, la tendría que pensar. Perfecto. Pero bueno, con tal que pueda contagiar un poco de buena onda, loco, con toda la mala onda que todo el tiempo reciben allá en Argentina, teniendo un país hermoso, con eso soy feliz, amigo. Yo no necesito más que eso, este flaco. Te dejamos en tu pantano paradisíaco, con monos cuatíes, con tucanes, con el sol ese radiante que no pega porque los árboles te protegen como vos nos protegés a nosotros. Hay una historia que comienza con una espiral y que en este momento está viviendo quizás su esplendor. Vamos a escuchar una canción que se llama En Espiral, justamente, porque todo tiene que ver con todo, como vos siempre me dijiste, este flaco. Te quiero mucho y te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, amigos. La verdad es que los quiero un montón y estoy contento de que estén ahí de nuevo todos juntos. Gracias por recibir a Marcos. Hermoso. Perfecto. Yo le dije que me escuché una canción, pero no sé si la vamos a escuchar. No, sí la vamos a escuchar. Sí me ocurrió. Lo único que me da cosas de la campaña es que diga que ese país tan lindo, no sé qué, y él está en otro. Es lo único que yo revería ahí con el equipo de campaña. No pasa nada. No pasa nada. Ese país tan lindo, no sé qué, y él vive en otro país. Es hermoso porque uno supone que el que se va le tira tierra a la Argentina y no es así. Uno no se va en detrimento de su país. Se va porque, bueno, son las oportunidades que surgen. Porque a veces se va en busca de experiencias, de locuras, de aventuras, qué sé yo. No necesariamente te vas porque no te gusta la Argentina, qué sé yo. Por ejemplo, mi hermana vive en otro país y ama a Argentina y gasta toda su plata que puede juntar en venir una vez por año para que su hija tenga raíces en Argentina porque ama este país. Mi viejo, yo tengo dos hermanos que nacieron afuera, mi viejo se fue muchos años a vivir al exterior y sin embargo, acá estamos los argentinos, gente. Acá estamos. Y vos fijate que yo lo llamé a este flaco y automáticamente te dieron empanadas. Te dieron las empanadas. Lo que significa que este flaco cumple. Este flaco cumple y dignifica, gente. Con un pan bajo el brazo. Es hermoso. Tenemos algunos inconvenientes técnicos que vamos a resolver muy rápidamente. que no voy a comer al aire. No voy a comer al aire. ¿Estamos para pasó, no pasó? ¿Para salvar esto? Sí. Bien. ¿Qué es pasó, no pasó? Algo que preparé. Es una sección 100% robada. Ok. 100% robada a metro y medio. Esto tiene que quedar bien claro. Un homenaje. Te fuiste de vacaciones, te voy a decir una serie de anunciados. Bien. Rápidamente, vos tenés que decir si pasaron o no pasaron. Me gusta. Lo lindo del juego es que Pepe estaba acá y sin embargo también puede jugar. Sí. ¿Está bien? Dale, me pongo con barco. Primer punto, analizamos uno por uno tus tatuajes. ¿Pasó o no pasó? No pasó. Pasó. ¿Pasó? Tiene una bajada. Lo hicimos con un especialista. ¿En serio? Decí vos si pasó o no pasó. Ah, no pasó. No pasó. No pasó. Pero sí analizamos tus tatuajes uno por uno. Mirá, ¿y se los recordaban? Todos los días poníamos la foto tuya así. Ah, claro, perfecto. Entonces ahí lo analizábamos. Esto fue en los primeros días, Pepe, no te preocupes. Vos te lo leaste. Dijo en el método que su gobierno no necesita relato porque eso significaría mentir. ¿Pasó o pasó? Vi los primeros 10 minutos del método. ¿Pasó o pasó? Pasó. 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 Yo no me anoté las respuestas correctas a todo esto. Pasó, yo lo fui haciendo durante el otro día. Pasó, pasó, estoy desde el primer lunes haciendo esto. Romina Aurig vino de visita al estudio, vio tu foto y dijo qué lástima que no estaba. Parece lindo. No me jodas. ¿Pasó o no pasó? Voy a decir que no pasó porque si me pasó no me mato. No pasó. Ah, anota a Romina Aurig en gelatina. Janina Latorre puso una captura nuestra en su cuenta de Twitter. ¿Pasó o no pasó? No me mires a mí. Yo me fui de vacaciones con vos. No pasó. Pasó. No, pasó y yo no me enteré. Yo tampoco me enteré. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Aparecimos en su cuenta. ¿Nosotros? Sí, todos. ¿Nuestras casas? Ahora es como aparecimos en Bendita TV, etc. ¿Nuestras caras? Sí. Ah, yo le voy a hacer una denuncia. Ahora le cerraron la cuenta así que ni te preocupes. ¿En serio? ¿Y en Bendita TV? También. ¿Janina Latorre está en Bendita TV? No, nuestra nota salió en Bendita TV. Ah, ok. Marcos Basono pasó la hinchada de Tigre, se equivocó, le quería tirar una piedra a San Pablo y le tiró su propio micro. Rescaten zen, puso Agustín Cardoso. Rescaten zen que somos nosotros. Está hermoso. Es impresionante. Buenísimo. Nos visitó Navaja Crimen y cuando recomendó su propio canal dijo, cito textual, www.youtube.com barra Navaja Crimen. ¿Pasó o no pasó? No pasó. Pasó. Pasó el URL completo. ¿Pasó o no pasó? Pepe descubrió que puede adivinar el signo de la gente con una efectividad del 100%. Pasó. Es muy sensible, Pepe. Pasó. ¿De qué signos hay? No, no, ya lo sé porque sé tu cumpleaños. Ah, ok. ¿Cuándo se cumpleaños? En enero. Pero fines. Ya, obvio. Facu Daly. Pasó o no pasó. Vino y se trucó al aire y se vio como se pasaba una carta abajo de la manga. ¿Pasó o no pasó? ¿Se le vio el truco? ¿Pasó o no pasó? No pasó. No pasó. No pasó. No pasó porque él hace magia, no hace trucos. Hace magia. Por eso no se puede ver cómo se truca. Podemos volver al bar mágico a verlo a Facu Daly. ¿La pasamos bárbaro ese día? Y después pudo comer pizza. Y a caminar por corrientes. Es como si hubiera estado ahí. Y te llevé a caminar por corrientes. Te llevaste a caminar por corrientes. Miren todos. Quedan tres. Pasó o no pasó. Vengo bien. Muy bien, la verdad. Una oyente fue de hongos a un escape room. Pasó o no pasó. Uh, qué mala idea. Pasó. Pasó, infelizmente pasó. Qué mala idea. Pasó o no pasó. Vino Gervasio Muñoz, inquilinos agrupados y terminó concordando que la ley de alquileres parecía buena en teoría pero en práctica más o menos. Pasó o no pasó. No pasó. No pasó. Obvio que no pasó. Eso fue ayer, así que me acuerdo bien. Vengo bien, eh. Abrazo desde Portugal. Por último, pusimos el tema ¿Quiénes son? del disco nuevo de Lali para presentarlo. ¿Quiénes son? Y Moria especialmente nos mandó un video para presentar el tema ¿Quiénes son? que lleva una participación de ella. No, no pasó. No pasó. Menos mal. Te imaginás todo desmayado. Muy bien, Marcos. Excelente performance. La verdad que sí. No, volví bárbaro. Volviste bárbaro. Estaba a punto de morir. Estaba mal antes de irme. Sí, estaba mal. Sí, sí. En homenaje a este flaco entonces vamos a escuchar a Lopibitos en espiral mientras me como una empanada y firmo 29 hojas. Porque las ondas marinas Esto es Tres Estrellas Bienvenidos. Tres Estrellas La marea La marea El flow está presente y todo pasa Todos callados Nadie dice nada No hace falta en las palabras No hace falta más nada Todo está bien aunque todo esté mal Aunque todo vaya yendo de manera normal O anormal A mí me da igual A mí me pasan cosas que no puedo explicar Para qué Entrar en esa qué Como dijiste que Yo te escuché Por ahí se fue Volando Por el suelo Deslizando Por el cielo Deslizando Por tu cuerpo Piel con piel Con la fuerza de un tren Con la fuerza de un león También Van pasando las horas Van pasando los ratos Con sus ratitos En un ámbito infinito Así de chiquito Así de cortito Y se lupea en espiral En espiral En espiral En espiral En espiral Y se lupea en espiral 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 Como la marea Nada la detiene A su hora llega Y a su hora se va Limpia la marea Barriendo la arena Bebe de esta rima Que te eleva Te teletransporta Una dimensión nueva Meta que bailando Se van las penas Mándale ritmo Flow cadera En Dale moverla Que no se te trabe Siente el movimiento Que LP te trae Y que la onda Te recorra Hasta que tu alma Cante la victoria Esto viene como va Linda vibra Como da Super natural Deja Deja De llevar Esto viene Como va Te lo digo Así nomás LP Está en la casa Entrando en actividad Pasa Sube Muévelo Baja Fluye Deslízalo Para ahí Y para allá Recorre Gira Dale la vuelta En espiral En espiral En espiral En espiral En espiral Y se lupea En espiral En espiral En espiral En espiral En espiral África. 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 Lopibitos haciendo en Espiral. ¿Alguien me explica qué está pasando en el chat? 4, 3, 5, 6. No, están contando las hojas que vas. Ah, lo pifié, me retiro. Están contando las hojas que vas firmando. No se entiende. Firmó las 29. Estamos viviendo un proceso de autonomización del chat preocupante. ¿Por qué? Porque hay dos programas distintos ya. Escuché el podcast Pasarla Bien, de Clemente Cancelo, de Diego de la Sala, que estuvo invitado Hernán Casiari. Una persona que entiende mucho de comunidades, ¿no? Quizás y además que fue pionero en eso. Totalmente. Y él dice algo muy interesante, que es que uno tiene que estimular a que la comunidad sea mejor que el programa de alguna forma. Y alimentarla y como no sé, como fomentarla y que está perfecto que se autonomice y que haga cualquier cosa. Como que la comunidad tiene que ser incluso más importante que el programa. Eso en este caso no es muy difícil porque yo realmente el nivel de distracción que manejo... Pero hoy estás bien. ¿Qué? Hoy estás bien. ¿De qué? Del paso no paso ¿cuántas adivinaste? ¿Qué? Pero eso ya es una CV, Pepín. Sí. Gente, hoy vamos a jugar al Simon Dice Simón Rodríguez Simón por Pepín Rodríguez Simón. Exacto, así se llama. No te digo que... Tampoco se llama Pepín. No. No. No es serio. Sorteamos entradas para la fiesta polenta si anotan por WhatsApp. Segundíame que... La fiesta polenta está muy, muy hypeada. ¿Fui? No, no fui. Pero veo en Instagram y me da fomo. Así que suficiente motivo para anotarse en un número que yo todavía no sé. Yo fui. Y es... Ah, y mira, te digo algo mejor todavía. La fiesta polenta es en el mismo lugar donde es la presentación del libro pero después. Así que si te ganan las entradas... ¡Excelente! Esperás cinco horas y ya estás listo. No, no. Esperás un ratito. Se anotan por WhatsApp en el 1136-690870. Pepe, ¿dónde consigo esa remera lisa? La necesito. Esta es de un resabio militar. Una remera lisa negra. Hay un montón de lugares de remeras lisas. Una remera lisa, gente. Una remera lisa. En cualquier lado. En 11. En 11. Ponés remera lisa negra y aparece. Ahí. Te la mandan directo a tu casa. No, mentira. Esta no. Va, no sé. Supongo que sí. Mirá la pregunta que me haces, hermano. ¿Es un resabio militar? ¿En serio? Sí. Yo no me pongo una remera usada. Me muero. Bueno. Me muero. No aguanto. Sí, no, no aguanto. Que los otros. ¿Tipo feria americana, no? No. Ningún problema. Me distraes. Y yo le prometí a Felu que hoy iba a concentrarme y conducir bien el programa. Lo estás haciendo perfecto. Gracias, Ivana. Vamos a las noticias. Por favor. Por favor. ¿Noticias de último momento? No. Pero noticias que nos sirven para pensar cómo se va a desenvolver. ¿Configurar? Configurar. Vamos. Capo, Pepe. Configurar el escenario político, que hoy está atravesando varias disyuntivas. ¿Quién será candidato por el oficialismo? Es decir, por el frente de todos. No me dirás, no es tan oficialismo. Bueno, en fin, ustedes me entienden. Primero definamos oficialismo. Primero definamos oficialismo. Tampoco hay que ser tan terminantes con las palabras, ¿no? ¿Dónde conseguiste el arito, Pepe? Pará, loco. Pará, pará. Y lo otro que falta definir es qué sucederá en la oposición, que está atravesando en este momento, un proceso de discusión interna sobre si tienen que seguir el camino de la moderación, vamos a decir, porque tampoco Rodríguez Larreta es moderado, bueno. Y tejer una alianza con el sector del radicalismo, una posición que lleva adelante Rodríguez Larreta, o si por el contrario tienen que inclinarse hacia el lado de Patricia Bullrich y cerrar una alianza con los liberales. Qué raro, porque la alianza técnicamente ya existe, o sea, ya son un frente, juntos por el cambio. Sí, lo que pasa es que Milley dice yo no voy a entrar a ese frente. No, no sé por qué se discute eso, pero no sé por qué se discute más que por las ganas que, bueno, lo dijo Carrió, ¿no? Las ganas de un Macri o una Bullrich quizás de, bueno, salirse de este conglomerado e ir hacia la derecha, no lo sé. Siento que no va a pasar eso, pero la verdad, insisto, no es data, es simplemente, ni siquiera te digo análisis, es más intuición. No veo que rompan juntos por el cambio a dos meses del cierre de lista para cerrar con Milley. No sería lo más interesante, pero bueno. La veo rara. Sí creo que a través de Milley, Macri orada a Rodríguez Larreta, martilla a Rodríguez Larreta, condiciona a Rodríguez Larreta, mientras hace su ingreso presi.duca al estudio de gelatina y lo salamos formalmente. Nos pone muy contento que estés acá, Duca, querido. Gracias a vos por venir. Esto fue lo que dijo Javier Milley cuando le preguntaron al respecto en La Nación Más. A ver. Perdón, Joa, que te tiré este nariz. ¿Usted capaz de hacer un acuerdo? Obvio. De hecho, lo propuse, Eduardo. ¿Viste que ahora hablaba bajito? Una de las cosas que yo le... Pero, ¿el acuerdo cómo sería? ¿Milley-Bullrich? No, no. ¿O aceptaría usted Bullrich-Milley? A ver, yo una de las cosas que planteé es... Yo no puedo estar adentro de Juntos por el Cambio. Para mí es una construcción inviable. Porque hay un grupo que quiere ir para un lado y un grupo que quiere ir para otro. Es más, yo creo que Mauricio Macri quiso hacer las cosas bien, pero los que lo acompañaban querían otra cosa. Ok, supóngase que usted... No, no, pero esto es importante, Eduardo, por favor. Por eso yo dije que si ese ala decidiera ir por fuera juntos por el Cambio, estaba dispuesto a que hagamos un nuevo espacio. Ir a unas internas y que si la gente los elegía a ellos, yo acompañaba. A mí no me desvela el poder. Yo quiero transformar la Argentina. Está coachado, ¿no? Está coachadísimo. O cambió de tranza. Cualquiera de las dos cosas son posibles en este caso, pero se lo nota mucho menos efusivo, ¿no? Sí, eso es lo que decía Marcos también. En la nación más. En la nación más. Está como más tranqui. Pero sí, eso se planteó. De hecho, dijo, si yo ganara, yo convocaría a Bullrich como funcionaria, aun si ella fue a una elección de Juntos por el Cambio. Sí, dijo que quiere que sea su jefa de gabinete. Sí, o ministra de seguridad. Ministra de seguridad. Es loco, ¿eh? Porque digo, no se me ocurre nadie más casta que... No hay nadie más casta que... No se me ocurre nadie. Patricia Bullrich Luro Puerredón. No, pero además, en cuanto... No con empleo pegado. Ponele que no tenés un problema con que sea Luro Puerredón, que de hecho mi ley obviamente no lo tiene. Eso, es una persona que estuvo y que está en el arco político hace 40 años. O sea, fue de la juventud peronista, fue diputada de Menem, fue ministra de la Alianza, fue miembro de la coalición cívica y dirigente del PRO. Y ministra, ahora renunció a la presidencia del PRO para abocarse a la campaña. Se pidió licencia. Como Grindetti, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahora en un ratito con Duca, que se pidió licencia en Lanús, aparentemente. Y una cosa que sí pasó a las últimas horas es que María Eugenia Vidal se mandó y dijo, che, hay que volver atrás, cancelemos todas las candidaturas y demos de vuelta. Rarísimo también. Cancel, ya todo, la reta se fue a la concha de la lora a grabar el oficio, convincense a la ruta 40, hizo 50 tomas. Cuando jugaba el truco de chiquito se decía, maldón, eso. Maldón. Volver a cero. Claro, como que habías dado mal, lo tenías 2, 4 y un 5 y... Bueno, como que ella se olvidó de subirse alguna y dijo, arranquemos otra vez, o no sabemos si hay un pedido de Macri, de algo así. No sabemos, lo que sí sabemos es que quedan 67 días para el cierre de listas y esta discusión seguramente será tensada hacia ambos lados hasta tomar una definición. Lo que yo creo es que no van a romper juntos por el cambio, que a través de Javier Milei, Mauricio Macri condiciona a Rodríguez Larreta, lo tiene cazado de los huevos y de esa forma, bueno, podrá influir en no solamente las decisiones, sino también en el discurso del pelado. Pero bueno, veremos qué sucede. Ivana. Después ya viniendo a la ciudad, Eugenio Bursaco, que es el nuevo ministro de seguridad, que reemplazó al huemul Marcelo D'Alessio. Que era el vice de Patricia, ¿no? Era el secretario de seguridad cuando Patricia. Pero que terminaron mal. Qué buena pudo. Ah, sí, no sabía eso. O sea, dónde se termina, ¿no? Buena pudo. ¿Cuál? El huemul. El huemul. Depende el nombre, huemul 4, huemul 3. Acá huemul. Saludar huemules, acá huemul. Bueno. Bursaco anunció que para junio o julio entrarían en funcionamiento en la ciudad las pistolas Taser, estas pistolas que dan una descarga eléctrica. Habla de 150 que entrarían en funcionamiento. Es un planteo que es como muy requerido y muy reclamado por los sectores más de derecha hace un montón de tiempo, ¿no? Tener otro tipo de armas en teoría menos letales para situaciones que no podés correr el riesgo de empezar a los tiros, que en algunos países se usan en aeropuertos, en cuestiones de ese estilo. Y que, por supuesto, desde los organismos de derechos humanos se cuestionan porque se les estás dando una picana a una policía desaforada que no tiene ninguna preparación. Está dando un elemento de tortura. 60, ¿no? 150 entrarían en funcionamiento. El cuestionamiento siempre tiene que ver con eso, ¿no? También con la formación de esas fuerzas de seguridad. Porque la verdad, si lo planteás en un contexto aséptico, y dices, che, existe este arma menos letal para situaciones que no ameritan un arma letal, ¿por qué no? Y a la vez dices, porque son unos desaforados sin entrenamiento, sádicos, con ganas de dañar, y que mal usadas sí pueden ser letales. Y además también siempre tenemos un antecedente de cómo las fuerzas usan armas menos letales, como las balas de goma, por ejemplo, que tienen un procedimiento, que hay que tirarlas siempre a los pies, un montón de cosas, y terminan sacando rolete. Claro, por supuesto. Entonces, a esas fuerzas les están dando esto, una suerte de picana que mal usada sí puede resultar mortal y que se establece a partir de junio o julio. A partir de junio. Que igual, 150, no sé cuántos miles, pero son varios miles los efectivos en la ciudad, tampoco es una cuestión, porque se usa mucho el caso de la policía que murió en el subte. Sí, hace poco. Le sacaron su arma y le dispararon, que es un caso que ni siquiera era estrictamente en el que aplicaría lo de la taser. La mina se había acercado a hablarle al tipo que estaba deschavetado, no es que era un enfrentamiento necesariamente de seguridad. Y una apostilla de este tema es que Jorge Macri planteó que las mujeres que sufren violencia de género porten una taser. Está bueno. Está bueno, es como un capítulo de Go Shack, no sé si lo vieron. Según Google, la policía de la ciudad tiene 29.800 empleados, no sé si son todos oficiales. No creo que todos, pero aún si fueran la mitad. Ponele que son la mitad, claro, siendo buenos. 150 es del 1%. No, parece un número que viene más, un anuncio que viene más a responder a una necesidad de campaña que a atender una problemática. Sí, siente un antecedente igual. Siente un antecedente, eso es cierto. Es para atender. Y bueno, esto que te decía, la propuesta de Jorge Macri para los casos de violencia de género, que las víctimas anden con taser, no que se solucione la violencia de género, sino que te entrenes, la prendas a usar, cargues los cartuchos, carísimo. Alguien te provee a las taser, no te pueden dar un botón antipuénico, te van a dar una taser. Para mí se le ocurrió así. Y andes ahí, bueno. No, es que el chabón, yo te digo la lectura que haces. Me están rompiendo los huevos de los derechos humanos. Vamos a darle algo. Y bueno, que las minas se defiendan con las taser. Vos te recomiendo ese capítulo de Bojack, en el que Dayan dice, ¿y si andamos armadas? Y de golpe todo el Congreso quiere prohibir las armas. Apenas las mujeres empiezan a andar armadas. De golpe todo el país, republicanos, demócratas, todos de acuerdo en que se prohíban las armas. Es espectacular. Bueno, esto será a partir de junio, veremos cómo sigue esta discusión. Hay una buena noticia entre todas estas, que tiene que ver con el Mundial Juvenil. Sí, un Mundial Juvenil que es interesante, ¿por qué no se va a jugar en Indonesia? Sí. Se iba a jugar en Indonesia. Y la FIFA se lo termina sacando porque dos gobernadores de dos provincias del archipiélago quisieron impedir que participe Israel. Indonesia es el país con más musulmanes del mundo. Y es un país que banca activamente la causa palestina, ¿no? Sí. Entonces, estos dos gobernadores dijeron, no, no pueden venir el seleccionado de Israel a jugar a Indonesia. Y ante esa propuesta o esa iniciativa, la FIFA le saca al Mundial. Lo cual es interesante porque la FIFA sacó a Rusia del Mundial de Qatar. Entonces, es como... En plena eliminatoria, ¿no? Todavía no estaba clasificado, si no me equivoco. Pero sí, le dijeron, vos no vas a poder jugar al Mundial. Tenía que jugar un partido más. Rusia contra, no me acuerdo contra quién, pero creo contra Gales o algo así. Contra Escocia. No, contra Gales. Me parece. Pero tenía que jugar un partido más. Y la FIFA lo saca a Rusia del Mundial. Y acá dice, ¿cómo no? Nosotros no nos metemos en política. ¿Cómo se van a meter en política? Y ahí le saca el Mundial a Indonesia. Argentina no había clasificado a ese Mundial. Quedamos afuera en el sudamericano que se jugó en enero, febrero. Muy mal el papel de esa selección. Dirigida por Javier Mascherano. Por Javier Mascherano. Estaba en repechaje Rusia. Y en ese momento empieza una rosca de Chiquitapia, de la AFA, de quien sea, en FIFA para traer el Mundial a la Argentina. Y entonces eso haría que se juegue. Que juegue la selección, reemplazando a Indonesia. Bueno, ayer se confirmó. Eso ya se venía rosqueándose bastante. Muchos lo daban por hecho. Pero ayer se terminó de confirmar. Se va a jugar a partir del 20 de mayo hasta el 11 de junio. Las sedes son Villa Mercedes San Luis. El Estadio Bicentenario de San Juan. El Centenario de Chaco. El Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El Padre Marte Arena de Salta. Y el Diego Maradona de La Plata. Ex Estadio Único. A todo esto, ¿a qué nos vamos a meter ahora? Es con el tweet del anuncio del Chiquitapia. ¿Qué tweet dio el Chiquitapia? No tengo Twitter, gente. Masterclass. Como diría el pibería. El Chiquitapia está en un nivel de Twitter muy alto. Basado. En un nivel muy alto en general. Sí, bueno, pero en Twitter está muy alto. Masterclass. Como diría el piberío. Y hoy Felu me propuso meternos con algunos tweets históricos de nuestra red social. Una red social muy argentina para mí, Twitter. Twitter argentina es muy destacada entre todos los tweeters del mundo. Y Felu me propuso repasar algunos tweets enmarcables o tweets emblemáticos. Tweets históricos. 11-36-69-08-70. Hablamos mucho de uno cuando no estabas, compadre. ¿De cuál? Janina La Torre. El primero. El primero que traigo. Si existiera un Maradona de los tweets, sería este. Janina La Torre, sos una terrible puta y tu marido un terrible cornudo. No te acordás cuando mi hermano te llenaba el culo de leche. Mis amigas Nati y Lía se lo saben de memoria. Como si fuera Alfonsín citando el preámbulo de la Constitución. O el Padre Nuestro. Ese es el primero que traje. Histórico. 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 Otro del cual hemos hablado muchísimo acá. A ver. Andamos muy bien, pedazo hijo de puta. Buenísimo. El mejor Alberto. El mejor Alberto. El que extrañamos. El siguiente que traje es uno de esta semana. Un tweet de Alberto Samid. Que a mí me viene cansando un poquito. Ajá. Su CM. El de ACBC. Sí. A verlo. Es espectacular. Que es mentira además, ¿no? ¿Eh? Es mentira o no. Una vez, uno de los grandes placeres que me di en la vida. Yo una vez llevé en andas a Angus Giang. El guitarrista de ACDC. En cambio Fer Iglesias lo llevó al DP. A UPA al DP. ¿Es Samid o no? ¿Es Samid? Es Samid. ¿O no? Medio alfa la historia, ¿no? Puede ser medio alfa. ¿Es Samid? No sabemos si es Samid. Para mí encontró la foto y se puso a joder. Para mí no es Samid. Para mí eso no es Argentina. Yo elijo Samid. Para mí no es Samid. ¿Podemos pedir tweets? Anda a chequear. ¿O querés ir en un orden en especial? Sí, sí. No, no. Pidan lo que quieran. 11-36-69-08-70. Ya hablamos con Duca que está presente en el estudio. Acá yendo a la fiesta sorpresa de Gaby Michetti. Ese es el mejor. Bueno, buenís. Ese es el mejor. Buenís. Mi preferido de Macri, histórico, es no doy más porfa que termine y lo uso tres veces por semana. No lo vi eso. Para algo. Es uno histórico, yo lo tengo como sticker, como meme, como... No me acuerdo ni a qué refería. Me imagino que un partido de algo porque tiene muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, lo estoy buscando. Mientras tanto les cuento que el Blue cotiza 4-20 y lo bautizaron Dólar Elegante. Está en una el Blue también. Bien, el siguiente no es un tuit que me parezca demasiado feliz, pero sí es un tuit emblemático. Es un tuit histórico. No, de más pues para que termine el bautiz. Es un partido de fútbol, ¿no? Sí, sí, debe ser de la selección o de Boca. Es una mierda. El tuit de Fedeval es histórico, es emblemático. Yo no es que lo celebre demasiado, pero drogadicto, agresivo, violento, falopero, mal hijo, sin talento, mentiroso, pero no sabés cómo chupo la concha. Me parece un atributo menor ante todas las otras acusaciones, la verdad. La verdad que sí. ¿Eh? Porque no sabés lo buen amigo que soy. Claro, sí, sí, sí. Pero soy un tipazo. Pero bueno, la verdad que es un tuit emblemático de la historia de la Argentina. Sí, recordado de tuite de la Argentina. Y no sé si tenemos alguno más. Ah, y tenemos el de Aníbal, que es fabuloso. No sé si lo recuerdan. No hablé con tu familia, desconozco si bien. Exactamente, exactamente. El tuit de Aníbal Fernández. Cumplir años es algo inevitable y que a mí me produce un enorme placer. Son 57 años. Gracias a todos los que me han hecho llegar su saludo. Que tengas un gran cumple rodeado de putas y merca como es habitual. Algo que Aníbal le contesta. No he hablado con nadie de tu familia. O sea, desconozco si bien. Ese siberial es lo peor. No lo conozco. Año 2013. Año 2013. Han pasado muchos años. 11.36. 69. 08. 07.0. Tenemos algunas capturas que nos han mandado de otros tuits. Hoy soy esto. Ayer fui otra cosa. Se llama evolución. Molesta. Perdón. 2018. Bueno. 2018. Por favor. Hay otro. Yo estoy mucha fijación con el Pro Vintage. Pero el de Gaby Michetti de Comí Jamón Cruz. Me tuve que levantar toda la noche a tomar agua. Porque tuve una sed. Correcto. Ese para mí. Después hay muchos de Lilita que se manifiesta a través de Twitter. Tuvo grandes momentos el tuit de Lilita. Recen por mí. Voy al conurbano a buscar narco. Excelente. De Aníbal Fernández. Excelente. El que está tirado abajo de la camioneta que tuvo hasta blogs en los que se la ponía como de chocolate ya. Excelente. Era espectacular realmente. 11.36. 69. 08. 08. 08. 08. El de los remitos dice acá. Hasta el final del programa vamos a estar recibiendo sus tuits. Ahora es momento de cambiar de tema. Perdón. El de los remitos es lo único. ¿Qué es el de los remitos? Es un tuit emblemático. Fantástico. De una chica. Primer día de oficina. Ah, sí. Tráeme los remitos y pensó que era el batidor del café. Qué hermoso. Hasta las 3 recibimos sus tuits históricos y ahora vamos a charlar con Duca. Dale. Muy lindas las 3 estrellas, las habitaciones, la vista, el desayuno, todo. Pero alguien tiene que pagar la cuenta. Entra gelatina.com.ar y danos una mano. Acordate que tu aporte es All Inclusive. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como arroba diputados BA y en Twitter como hcdiputados BA. No soy un extraño, todo el mundo sabe. Cuánto te amo. El día no sabe que un dragón no cabe. Cabe en la nave. Cabe en la nave. Solo quiero darte la canción que escuches. Cuando te llamo. Cuando te llamen, como el dragón sabe que al volver cabe. No cabe en la nave No cabe en la nave Yes, I need your time 13 minutos pasaron de las 2 de la tarde en toda la República Argentina si nos están mirando en vivo y ayer lo miré en vivo hasta un rato hasta que me fui a dormir sé que siguieron hasta las 4 de la mañana y calculo que desde que cortaron hasta que Duca se fue a dormir habrá pasado un rato también en que se quedaron charlando así que te agradezco muchísimo por estar acá Prezi.Duca este aplauso es para vos Bienvenido Andrés Ducatenseiler a Gelatina ¿Cómo andás? Gracias Pedro gracias a todos por recibirme bien, tranquilo dentro de toda la locura que es este país los escuchaba recién y no se puede creer que todo lo que pasa en cuanto a niveles económicos sociales y los políticos siguen pelotudeando con me voy con vos me voy con vos como si fuese un mercado de pases de jugadores un mercado de pases del fútbol bueno voy a jugar con con Pedro Pedro va a jugar con no sé cuál es tu nombre Ivana con Ivana Ivana va a jugar con Marcos con Marcos pero no ganamos para cambiar Juego con Duca Sí, dale Juego con Duca Cambiemos Claro Cambiemos Entonces viste ya a determinada edad decís qué pedazos de pelotudos hijos de puta que no les importa nada en realidad les importa ver cómo siguen generando negocios y cargos de poder y les chupa un huevo la educación la salud los lugares comunes que a los que le tienen que prestar atención y les importa un carajo ¿Y el fútbol es un lugar a donde van a ser mucha guita o no? Y el fútbol es un espacio es un territorio hoy muy valioso para conquistar lo que no pueden conquistar políticamente o sea si un político no logra nada en el estado o en su en su carrera política va al fútbol ganás un partido y sos alguien claro y empezás a tener repercusión che mirá Doman puede ser presidente independiente porque haciendo un programa de televisión mide dos puntos en cambio el independiente tiene 6 millones de personas entonces el equipo gana y el tipo tiene un rating de 6 millones de personas que la televisión sería cuánto 60 puntos de rating entonces hoy uno puede asociar a todas las dirigencias del fútbol argentino con cierto sector político o a casi todas antes era así también digo hoy uno sabe que Brito está más cerca capaz de uno que bueno que Grindetti que de acuerdo a las capacidades o sea vos fijate que Julio Humberto Grondona era grondonista era el partido de Grondona ¿por qué? porque era más inteligente que todos los políticos de hecho todos pasaron por su casa se sentaron en la mesita que él tenía en un desnivel para hacerlos sentir más pequeños o que estaban ante un gigante y desde el gobierno desde la junta militar hasta hoy hasta el día que se murió en el año 2014 todos fueron a chupar happy ahí y decís es un dirigente de fútbol ¿cuál es el partido de Grondona? el grondonismo ¿lo conociste a Julio? sí muchísimo ¿y qué te llevaste de las reuniones con él? no que era un genio político un verdadero genio político que se dedicó al fútbol y se quedó 39 años con todo el poder que fue a la FIFA sin hablar inglés siendo un tipo que se dedicaba a separar tornillos porque era ferretero y se quedó con la caja más grande del tercer negocio del mundo después de las armas y la droga y si se hubiese querido ir a la política hubiese sido presidente del país pero dijo no el fútbol es mejor claro gano más y me controlan menos un genio político Duca tengo mil cosas para preguntarte algunas cosas particulares algunas cosas generales voy a arrancar por lo más cercano que tiene que ver con el partido del domingo ¿lo chorearon al rojo? a ver ¿cómo hago para...? yo ya estuve siempre del lado de de comerme juicios pero lo dijiste vos lo dijiste vos pero también eso tiene una explicación porque uno uno cuando tiene experiencia no se puede quedar uy me abandonó mi novia ¿qué hice para que me abandone mi novia? ahí en el fútbol Racing tiene un micrófono y si yo acá me apagás el micrófono no tengo voz los dirigentes independientes no tienen voz no existen vienen de otro lado vaciaron un club y al fútbol el fútbol el fútbol perdón quiere expulsar a esa gente porque si si ella está al lado mío y soy un chorro ella se quiere alejar de mí si yo soy un tipo que la va a maltratar se quiere alejar de mí el fútbol hoy repudia al dirigente independiente entonces el fútbol está en contra de independiente entonces cada vez que lo puedan cagar lo van a cagar pero por una razón lógica porque los dirigentes independientes le hacen mal al fútbol porque vaciaron una institución y dicen che no nos conviene tener unos vaciadores acá unos tipos del pro que vienen a apoderarse del negocio nuestro que lo tenemos hace 120 años estamos hablando con Andrés Ducatén Seiler fue presidente de independiente y actualmente conduce junto con Flavio Azaro uno de los ciclos más exitosos que hay en este momento en Youtube que es el loco y el cuerdo un programa de fútbol donde dos personas hablan de fútbol y reciben invitados para hablar de fútbol estuve invitado la pasé muy bien también es raro verte en otro tono acá bueno sí obviamente esto lo debatimos cuando dijimos que venías que cuál era el loco y cuál era el cuerdo o si cada uno piensa que el otro es el loco o que el otro es el cuerdo hubo un debate sobre eso para el nombre no 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 el nombre un día me hice una entrevista a Flavio y le dije tenemos que hacer un programa porque él es un reconocido hincha de Racing yo era un reconocido hincha independiente y generalmente habías hecho ya Duca un programa había hecho Radio Duca Jazz con Fabián Casas un poeta y escritor argentino sí un capo en Radio Cultura que fue muy lindo muy interesante porque vinieron todas las personalidades de la literatura del espectáculo de la música ¿es hincha del cojo él? no es del fanático de San Lorenzo ah ok pero vino mucha gente muy importante a nivel artístico literario cultural y fueron cuatro años muy buenos pero bueno lo bueno tiene menos repercusión que por ahí lo más popular o lo más claro claro que sí 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 salvo que tengas alguien que lo sepa vender y nosotros lo hacíamos por placer sos uno de no sé si de los primeros pero de los que llevó al sol a vos en contra de lo que estaba pasando en Independiente de una forma muy categórica sabemos también que la semana pasada tuviste algunos incidentes personales que uno puede vincular directamente con tus opiniones con respecto a lo que está pasando en el club preguntarte si eso se calma un poco si estás tranquilo si ¿cómo estás llevando todo este momento? yo vengo de en mi etapa juvenil yo fui integrante de la hinchada Independiente de lo que comúnmente llaman barra brava ¿cómo llegaste a educar? porque a los seis años el director del colegio donde yo estudiaba era un enfermo de Independiente yo estaba en primer grado y mi papá no le daba mucha bola al fútbol ¿en qué año estamos hablando más o menos? 69 68 67 Prebocini 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 y entonces le pidió permiso a mi papá porque eran muy amigos para llevarme a la cancha un domingo y a mí se me abrió un mundo increíble porque a veces también había problemas en mi familia mis padres estaban divorciando y entonces vos buscás un reemplazo inconscientemente el fútbol se convirtió en otra familia en un hogar y entré a un lugar donde había 60 mil papá y mamá y dije uy yo los tengo medio separados con problemas dije acá tengo 60 mil y después miraba para el costado y veía la hinchada viste que eran pibes como una especie de hermandad ridícula pero a la vez apasionada de gritar por el color de una camiseta entonces dije uy ahí están mis hermanos me voy ahí me metí en la hinchada y encontré un mundo de diverso de clase media baja yo era de clase media alta y leal y dije wow que bueno esto y entonces el tipo que tenía menos recursos que yo me defendía en situaciones que a mi me gustaban como ir a ver una pelea entre chicos entre hombres pero el pibe me decía mirá que somos hermanos nosotros y si la vamos a pasar mal yo te voy a defender pero vos tenés que demostrar que me podés defender a mi y era como un desafío de ser algo viste de tener cuando sos chiquito no tenés patria no entendés lo que es la patria o sea no te enseñan en el colegio te enseñan que sos de Boca o de River y yo me hice independiente y empecé a ser mi patria y además de que era mi patria tenía tipos que peleaban conmigo y además de pelear conmigo eran tipos que me enseñaron que que no se necesita tener un poder económico o cultural para defender una situación que simplemente había que planteárselo y a partir de ahí entré en independiente y hasta el día de hoy es lo que padezco y lo que disfruté mucho tiempo y además era un independiente que era una máquina de los equipos más poderosos del mundo en términos futbolísticos y eran otras barras también era otra manera había una ideología hacia los colores que tendríamos que tener tres días para poder desarrollarlo pero lo más importante era la hermandad con el otro me perdí la época de las chicas porque ahora las hinchadas hay mujeres por suerte hubiese sido más copado o sea llegué a verlo en el final como las mujeres se involucraban en la hinchada y tenían nadie escribe sobre eso sería interesante que las mujeres alguna mujer que está ahí se ocupe de como en el mundo absolutamente machista masculino las mujeres solas sin que nadie las lleve se insertaron por una pasión con con el club con el club con el fútbol con la pertenencia o sea el fútbol es un lugar de pertenencia en la política se pasan lo que ves ahora lo que mostraban recién Miley hablando de Macri la inútil de Vidal queriendo llevar el tiempo atrás porque está pasada de moda en el fútbol eso no existe ¿y qué representaban las instituciones de fútbol los clubes de fútbol en los 70 en los 80? tu casa tu casa porque vos podías desde jugar al volei desde estudiar o tomar café y o ir a la pileta en el verano que te cuiden fundamentalmente que te cuiden uno necesita un lugar donde estar sí pero fundamentalmente nosotros necesitamos que nos cuiden y tener cuidadores pero en el sentido más sano de la palabra ¿no? y el club te cuidaba por eso se lo quieren afanar porque es un lugar de poder porque es un abstracto que es independiente definímelo es un abstracto no, no o sea alguien quiere ser el dueño de eso porque además ahora es un negocio entonces los quieren privatizar para ser el dueño para que yo no para que yo ame a Macri que es el dueño de Boca para que yo ame a Ritondo que es el dueño independiente no para que ame independiente entonces ese es un quiebre generacional que es tremendo porque para quienes quisimos independiente y hoy hay muchos chicos que engañados por los medios creen que hay que querer a Ritondo o que hay que querer a María Eugenia recuerden cómo definían a María Eugenia Vidal había una chica de Telefe muy famosa que tenía programas infantiles que decía sos un ángel no me puedo acordar Cris Morena y yo decía es muy difícil decirle a alguien sos un ángel y vendérselo a la gente me lo puede decir mi abuela en algún contexto en casa jamás me dijeron que era un ángel anda a estudiar vago de mierda qué vas a hacer de tu vida estás siempre en la calle venís lastimado cuándo vas a madurar y sin embargo aparece toda una conjunción un grupo de gente que le quiere decir a la gente que una tipa que no sirve para nada es un ángel y eso te lo instalan hasta un nivel que te cambia la realidad de un país y entonces vamos a niveles que quienes no conducen son unos mamarrachos inútiles incultos no preparados pero que te manejan entonces terminás como terminás y era una analogía con Independiente Independiente fue manejado durante 15 años por inútiles Independiente está quebrado y vaciado y el país le pasó lo mismo porque cuando parecía que lo podía manejar cierta gente que al menos distribuía las cosas de otra manera más como en la cancha donde yo empecé donde éramos todos más o menos iguales pese a la diferencia no les gusta porque quieren poner a la angelada al gato entonces cosas rarísimas en esa panorama que armás ¿cómo era Julio Humberto de Rondona digamos ¿de qué lado estaba? estaba del lado de él primero pero era un tipo inteligente entonces distribuía poder Rondona fue el que inventó que un voto de Boca vale lo mismo que el voto de Argentinos Juniors entonces para Argentinos Juniors que un tipo venga y le diga vos valés lo mismo que Boca para decidir lo que va a pasar en la Asociación de Fútbol Argentino era extraordinario y el tipo con eso iba ganando poder y ese poder lo mantenía en un lugar de privilegio ¿qué es lo que debería pasar? por eso digo que era un genio político o sea si vos vas a la gente que es pobre y decís mirá te vamos a dar para que no seas más pobre y el tipo va a decir che esto está bueno es por acá es claro esto está bueno mirá dejé de ser pobre dejé de comer día de por medio ahora después los otros quieren que el pobre sea más pobre y para lo único que lo quieren es para que le sirva la comida para que le limpie el baño y limpie la caca del perro entonces a los pobres o a los que no tienen recursos hay que contárselo ahora si los medios son todos de los que quieren que los pobres limpien la caca del perro estamos hasta la bola porque no tenés manera de cambiar esa realidad y esa realidad hace mierda del país porque construye un país de 5 tipos los dueños de Macri o sea los jefes de Macri los que Macri tiene de empleados y los empleados de Macri que son una cagada entonces no hay salida no hay salida y bueno estás hasta las bolas estamos metidos en un quilombo y bueno ¿en qué consiste concretamente robarse un club? a mí me perdón no se enojen pero me distrae cuando escucho voces porque tengo problemas mentales si querés ponerte esto venga te va a ayudar no es una crítica pero no puedo que hace un ratito hablabas de eso de que se robaron el club ¿en qué consiste para los que no estamos en ese mundo? robarse un club robarse un club significa que todos los recursos que el club genera que son el fútbol te vuelvo a decir es el tercer negocio en el mundo el tercero y el primero a nivel legal o sea las armas la droga y después viene el fútbol como facturación Qatar fue un ejemplo clarísimo o sea separó el mundo un año para que Qatar organice un negocio extraordinario significa robarse lo mismo que en el país robarse los recursos para quedárselos los recursos los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro o sea son de los socios o sea nosotros decidimos formar esta radio hacer una cooperativa ponerle si querés la radio es de todos nosotros ganamos perdemos pero de todos nosotros pero vamos como el fútbol da mucha utilidad si lo manejamos bien vamos a ganar los tipos ven que ese negocio lo manejan cuatro personas comunes que no tienen intereses políticos que no tienen intereses económicos más allá del club y dicen no vamos a robarnos esto ¿por qué? porque aparece la televisión como medio de comunicación invierte en el club un montón de plata entonces el poder dice no che pero que estos pibes no manejen tanta plata ¿y de dónde viene la guita de los clubes? porque uno de la televisión fundamentalmente ¿de la televisión? lo viste en el mundial la televisión banca el déficit operativo ¿por qué? porque yo para tener un club tengo un equipo de fútbol que me da super hábit pero como el club es social tengo un colegio bola y tenis canto, coro 80 actividades esas 80 actividades las banco con el fútbol claro como no me alcanza voy a tener un déficit ese déficit me lo cubre la televisión y después los jugadores que vendo que generan el club porque yo hicimos una canchita y la hicimos nosotros con nuestros abuelos hace 100 años y en esa canchita se crió Milito el Kun Agüero independiente lo vendió millones de dólares los tipos de negocios dicen no, no eso tiene que ser nuestro claro tipos como Macri Grondona era todo lo contrario Grondona fundó Arsenal de San Andís mirá que yo le hice un juicio a Grondona no es que estoy haciendo una apología ¿en qué momento Duca? ¿en qué momento qué? ¿le hiciste el juicio? en el 2004 cuando Macri y Grondona me pidieron que independiente que iba primero que yo era el presidente vaya para atrás para que salga campeón Macri porque Macri no había perdido nunca una final y la idea de Grondona como Macri quería las sociedades anónimas y Grondona bajo ningún punto de vista porque significaría que perdía el poder el poder pasaba a manos de privados lo quería rajar del fútbol para rajarlo del fútbol le dio un boca ganador para que siga de largo en vez de querer la AFA que es lo que Macri 25 años después viene por la FIFA y por el fútbol Grondona que era un genio dijo no yo te voy a hacer ganar para que te vayas de largo excelente y al tipo lo metió de jefe en la ciudad y a Candaya se cargó a la política a mí no me jodas con la AFA claro no me rompa los huevos porque este negocio es mío y de los clubes ¿entendés? Grondona fue un tipo que cuando los clubes quebraban por malversación de fondos porque se los robaban buscaba la guita para que los clubes sigan siendo asociaciones civiles porque ese era su verdadero poder él mandaba sobre eso era un tipo que tenía argumentos para decirlo él fundó el club Arsenal de Sarandí entonces era un defensor de los clubes de los barrios de los colegios y en vez de en vez de River tienen colegios donde van 2.000 pibes no es chiste y ni hablar de la contención que tienen los clubes para los pibes de la calle para las chicas que necesitan también tener una protección no es lo mismo andar solo por la vida que tener una contención o sea esa es la función del Estado en el país es exactamente los clubes los clubes son pequeños países dentro del país y a veces mucho mejor porque el individuo siente que el club lo cuida más por este sentido de pertenencia o sea si a vos te roban en la cancha independiente los negros de la hinchada los matan al que te robó a vos te roban en la calle acá en la esquina y la gente te ve en el piso y te sigue largo por ahí hay mucha gente que no pero ya cambió todo o sea no hay solidaridad pero en el fútbol tampoco está empezando a haber solidaridad lamentablemente cuando vos fuiste presidente del rojo Racing estaba pasando un momento muy parecido al que está viendo hoy independiente nosotros gozábamos de esa situación en lo deportivo y hoy la situación de Racing es bastante buena si es a la inversa exactamente lo que dijiste es absolutamente a la inversa ¿cómo ves la salida del rojo hacia un mejor se puede salir siempre se puede salir pero tenés que echar a los ladrones tenés que echar a los tipos de la política los clubes de fútbol no son para la gente de la política vos no podés ser intendente de Lanús y presidente independiente la verdad que suena raro es raro para el vecino de Lanús y para el hincha independiente es querer tomar un territorio para gestionar para tu grupo político o sea si a vos no te dan los votos si a vos no te dan si Grindetti mide 4 puntos en la provincia de Buenos Aires y dicen que en Independiente hay 6 millones de hinchas y si Independiente gana yo voy a lograr convertir esos 4 puntos en 22 porque el hincha va a decir o sea Macri es un producto del fútbol que haga en el país lo que hizo en Boca claro esa era la consigna bueno pero porque Macri con el fútbol engañó a todo el país porque Boca el club más popular de la Argentina ganaba, ganaba, ganaba porque había un trasfondo político porque Rondona quería que gane, que gane, que gane para sacárselo de encima y los hinchas de Boca le hicieron ganar las elecciones y la pierde Angelisi cuando Boca pierde contra River la final de la Copa de Libertadores o sea yo siempre decía yo le decía a mi psicoanalista cuando mi primera entrevista mire yo vengo acá pim pum pam pero porque tengo un problema ¿cuál? el fútbol es todo y mi psicoanalista no me entendía ¿cómo el fútbol es todo? imaginate Lacan, Freud claro París, Londres viste los psicoanalistas vienen en otro planeta y yo le decía el fútbol es todo y todavía le empecé a contar la historia porque en el psicoanalista pagás y tenés todo el tiempo que querés en cambio en otros lados no tenés todo el tiempo que querés dentro de un ratito me tengo que ir por eso nosotros hacemos un programa de 7 horas para poder decir todo y así no nos alcanza pero el fútbol es todo en el mundo el fútbol es todo entiéndanlo si no lo entendimos con Qatar es que no entendimos nada el fútbol es tanto todo Marcos viene sosteniendo esa línea yo digo que el fútbol es lo más importante del mundo el fútbol absolutamente el fútbol es todo tan todo que el emir de Qatar por tener guita lo hizo a Messi irse llorando del Barcelona y con el capitalismo salvaje lo obligó a jugar en un club de verga donde no quería como el PSG no quería ir simplemente para promocionar Qatar durante un año y que el mundial sea un éxito porque fue un negocio de instalación del mundo Qatar en el planeta porque ya tienen tanta guita los qataríes son así chiquititos que a veces importa ganar o perder le interesa comprar cosas no, no comprar cosas comprar Harrods de Londres comprar Miramax en Hollywood comprar el Paris Saint Germain en París comprar la Patagonia Argentina con 30 mil hectáreas en Bariloche las mejores del mundo comprar Vaca Muerta y prestarle 7 mil millones de dólares a Macri que nunca se lo va a devolver pero ellos van a explotar el litio o sea quieren conquistar quieren colonizar porque su país es así chiquitito y a Qatar no va a ir nunca más nadie después del mundial ¿a qué vas a ir a Qatar? te cagan a palo te cortan la mano no podés hacer te cagás de calor te cagás de calor entonces ¿cuál es la visión? no, no pero son genios son genios ¿quién sabía que existía Qatar? nadie entonces se dieron cuenta que el fútbol es todo entonces se van a quedar con la FIFA se van a quedar con los clubes del mundo y van a tener todo el poder un tipo que ¿sabés lo que es? el emir de Qatar del padre del emir o sea tipo que te cortaban las piernas y vos no hacías lo que ellos querían y Macri vuelve y te dice que Qatar es el mejor lugar del mundo y que tenemos que ser como Qatar entonces bueno estamos jodidos y no hay comunicación ¿por qué? porque los medios son todos de Macri tenés dos chifladas como estas pibas de la colorada Chimentera y la otra psicótica que van y dicen cualquier cosa entonces si nadie pone freno a eso y nos miramos viste nos quedamos mirando con Alberto miramos los argentinos miramos che mirá hace tres años que miramos como maltratan a la gente como generan odio como te dicen bueno surge mi ley un tipo que no tiene estructura o sea abajo de mi ley no hay nadie a ver si me entendés o sea se inventa un personaje que abajo no tiene a nadie la hermana en el mejor de los casos no pero no está abajo encima está arriba lo que es más peligroso o sea abajo no hay nadie entonces ahora te hace el cuentito no porque Macri tiene que ir con Macri porque no tiene nada porque no quiere ser presidente porque tiene miedo y a Macri que le vino que la reta decidió terminar con el macrismo que no entienden porque no lo dicen la reta tomó una decisión muy valiosa para la Argentina aunque uno no concuerde con la reta en otras cosas la reta decidió terminar con el macrismo será jugo vamos a ver como le va claro no obvio ahora viene la cámara que los pidió olvidada la ansología fumando churro vamos a ver la reta en situaciones que ni nos imaginamos en cuatro patas recibiendo un orangután que se lo está puede pasar cualquier cosa con Macri pero Macri es capaz de cualquier cosa ahora ahora seamos inteligentes los argentinos si el muñeco se animó a romper el macrismo y a terminarlo hay que apoyarlo aunque sea de Racing exactamente aunque estas alianzas que yo acabo de criticar no sirvan para nada pero la política uno tiene que aprender que funciona así yo creo Duca que va a ir para atrás próximamente yo creo que no bueno vamos a ver depende de las carpetas no porque sabés quien lo banca lo banca el radicalismo y un personaje que nadie se está dando cuenta yo no entiendo como los estudiosos de la política de la sociología él se animó a hacerlo porque Angelici está jugando para él que es otro tipo que te puede poner a los que están del otro lado o sea acá hay ¿por qué Angelici está jugando para el Duca? porque Angelici es radical 100% radical 100% radical se fue de Boca mal sin pena ni gloria perdió el partido más importante de la vida la final de Madrid ahí viene el fútbol otra vez sabe que Macri es el tipo más odiado de la Argentina 73-74% de cosas negativas ¿estamos de acuerdo? ¿a qué se va a quedar con él? y él tiene a Lustó como un caso Lustó de Angelici Lustó a Angelici le dijo Macri hasta la General Paz radicalismo de la General Paz Macri todo lo que quiere hacer con Ritondo y Grindet y toda esa banda fascineroso que no sirve para nada pero es la primera vez que alguien se anima a quebrarlo a Macri en teoría si no sigue se terminó el larretismo si la reta va para atrás se terminó la reta bueno es una discusión que están teniendo ahora ¿qué hacen con eso? yo creo que ya está decidido que ya lo decidió la reta creo que en el primer día le dieron mucha importancia a esa ruptura pero como no por eso Vidal quiere regular porque Vidal lo traicionó a la reta Vidal es un invento de la reta histórico desde el primer día de la fundación y se quiso hacerla viva se quiso hacerla viva y se dio cuenta que se queda sin nada se va a quedar con el departamento en la isla de 500 mil dólares por ejemplo política muy poquito es muy poquito chorearse medio millón de dólares es muy poquito es chiquitito la miran y dicen vos sos una boluda es un ángel al final claro al final sos genial lo vea fuiste estabas vivías en AED un departamento en un PH compartido y ahora estás en la isla al lado de Ortega de Gaudio y nada no tenés plata en el bolsillo tenés todo en el departamento y lo debés lo nombraste a Gaudio puedo salir de acá un segundo nos contás un poco leí que en un momento difícil de tu vida te fuiste con Gaudio a Las Vegas en un momento difícil de los dos él había terminado una relación amorosa y a mí me habían expulsado me habían exiliado de independiente y nos hiciste éramos muy muy amigos como hermanos y no, una vez no, nos fuimos 10 veces a Las Vegas pero hay un viaje que es emblemático sí, un viaje que es emblemático porque estábamos destruidos éramos dos tipos que nos queríamos queríamos terminar con nuestras vidas y como las películas Jabocó no sé cómo se llama vamos a Las Vegas que ahí o te matan o te pasa algo o desaparecés de la tierra y bueno la pasamos muy bien y empezamos a ir todos los años era bárbaro dos vagos ¿te enviabas? sí, sí ¿te iba bien? jugaba al póker sí, ahí como yo me voy pelado, pelado del fútbol sin un mango que eso es lo que me mantuvo vivo porque si hubiese hecho algo si me meto contra Grondón y contra Macri soy un delincuente soboleta como me fui totalmente pelado y no de la cabeza me senté un día en una mesa de póker y empecé a jugar y me empezó a ir bien y dije ah, tengo una solución acá, mi vida ¿cómo llega un hincha a ser presidente de un club? ¿y a qué te dedicabas vos antes de ser presidente? yo fui librero 17 años vendí libros después llegué a director general de la empresa librería Santa Fe que era una como la Jenny, Cúspide ¿es queda todavía? sí, claro sí, sí, sí de la familia Eisenberg empecé ahí muy chiquito a los 18 años va chiquito cuando salí del colegio de cadete llegué a manejar toda la empresa que tenía 63 empleados entramos con dos sucursales llegamos a tener siete hice una carrera muy grande y cuando decidí que iba a ser presidente independiente o sea, como una visión como un día le dije a Flavio vamos a hacer un programa y salió bien dije voy a ser presidente independiente llegué a un arreglo con el dueño eras un hincharazo nada más era la hinchada no, era un tipo caracterizado de la hinchada no por la violencia sino porque era una especie de administrativo de la hinchada o sea, cuando los pibes caían presos yo chamuyaba y los sacaba cuando había que hablar con los dirigentes yo hablaba o sea, la hinchada tiene un poder un instinto de supervivencia y capta es como una agrupación política vos servís para esto vos servís para esto y a mí vieron que estaba dentro de arriba por mi cuestión de estudios y de los libros yo leí 3.000 libros que no me acuerdo nada pero los leí y me pusieron en esa función y fui creciendo fui creciendo y eso me permitía ¿cuál era la pregunta? ¿cómo llegó un hincha a ser presidente del club? entonces el capo del hinchada Gallego Popeye que trabajaba en política ya porque también estaba creciendo y quería continuar una carrera más que ser jefe de la hinchada como dijo Radiceo que quiere ser dirigente de Boca me dijo mira, yo no tengo capacidad para hablar pero conmigo y vos al lado con lo que hablás vamos a la política y llegamos ¿y fueron los dos? y él fuimos los dos sí pero él después quedó él se conformó con era un tipo muy humilde y yo cuando llegué le di trabajo él tenía una camioneta no es como los jefinchados ahora que tienen autos importados celulares de última línea y viajan por el mundo él era hincha independiente y le di trabajo con su camioneta de llevar la ropa a la barra de los jugadores a la lavandería y yo llegué al presidente ¿y cómo era la campaña? ¿cuánta gente vota? ¿por cuántos votos? ¿cómo fue rosquear esa elección? y bueno muy difícil porque iba contra Grondona y Grondona eran dos era Julio y el hermano Héctor que era presidente de Independiente y fue una verdadera como yo le llamo la batalla imposible en el programa del loco y el cuerdo porque ya en ese momento de mi vida que estamos hablando hace 30 años sacar a los Grondona mi meta era sacar a los Grondona de Independiente como ahora sacar al PRO la diferencia que ahí estaba adentro yo ahora estoy afuera y logré después de 27 años consecutivos del grondonismo en Independiente sacarlo y no volvieron nunca más pero a la vez fue un problema porque después que me echaron a mí Independiente empezó una debacle que es el presente de hoy que no existe más Independiente como entidad de primer nivel pero lo vamos a recuperar si se va el PRO porque está tomado por el PRO Independiente hay como un mito o un mito una leyenda una historia que dice que Independiente durante muchos años fue administrado por como esta cosa de los gallegos tacaños que les entraban tres pesos gastaban uno como corresponde que lo tenían bien ordenado como Boca como River ahora o sea es un mito como vos dijiste eran dirigentes del club de ahí de Avellaneda no era un político el primer diputado del Congreso del Koso o el Intendente o la familia nefasta Marconi que tienen propósitos también económicos era gente del club que era del club o sea es difícil de que se entienda porque cambiaron los momentos y las épocas hoy todo es negocio o sea capitalismo hoy se convirtió en algo tan salvaje que es muy difícil frenar la bocha porque cuando un fútbol vos preguntabas los equipos de fútbol los clubes manejan millones de dólares es el cuento que hacemos de que bueno millones de dólares entonces es muy difícil evitar eso de de comprar voluntades y comprar voluntades y tengo que volver lamentablemente siempre a Macri Macri yo lo defino como un vago millonario desquiciado por poder y encontró que en el fútbol era mucho más fácil comprar voluntades que en Sogma Sebel que no lo logró nunca ¿no? en donde en Sogma y Sebel claro porque el padre decía que era un boludo el padre decía yo me hubiese gustado que Grosso sea claro Grosso era para los jóvenes Grosso era un intendente de la ciudad de Buenos Aires lo que primero inició en la política Macri siguiendo esa esa cuestión del padre y el padre de Macri admiraba a Grosso y le decía vos sos un boludo vos no sos como este y seguramente Macri sentido en su en su ninguneado por su propio padre empezó a mirar de qué se trataba pero en la política Macri no podía ser dos más dos era tres para mí che sirvió de algo el psicoanálisis entonces algo te quedó no le sirvió a la psicoanalista yo rajé y entonces Macri dijo no voy al fútbol que es más fácil es más fácil comprar el fútbol es un deporte popular o sea los tipos que odian el populismo o dicen el populismo se sirvieron Boca fue a Macri fue a Boca no dijo voy a hacer no voy a ir a River no voy a ir al Newman porque me ningunean mis amiguitos de cuando era chico en River me van a cagar a patada dijo cuál es el club más popular Boca y fue y compró todo compró agrupaciones políticas compró dirigentes y usó el dinero que es lo único que tiene y que encima no lo ganó él para generar un monstruo que a través de 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 la fuga de Guita lo que todos sabemos y de pedir 50 mil palos verdes porque el padre era amigo de Donald Trump en emprendimientos inmobiliarios y que un día lo mandó al hijo y el hijo lo estafó a Trump y Trump después no sé si se va en la estradoria necesitamos 3 días y dije no hay este boludo y vamos a ayudarlo total por ahí nos va a regalar tierras le vamos a ir copando la Patagonia todo va a ser nuestro y del general para allá que se mueran de hambre y así fue y esa es la situación que estamos ahora si todos los políticos no se sientan en una mesa y dicen che vamos a cambiar esto estamos hasta las bolas porque es ridículo decirlo ya a esta altura pero vienen por todo y es lamentable qué sé yo vamos a terminar algunos yéndonos del país realmente no como lo indican ellos otros van a ser perseguidos y otros van a servirle la comida limpiarle el baño y levantar la caca al perro que es para lo que ellos quieren a los pobres para ninguna otra cosa lo desprecian por eso desprecian a Chiquitapia y por eso van a ir por Chiquitapia por eso desprecian a Riquelme y van a ir por Riquelme porque quieren recuperar Boca y ya ganaron Independiente o Independiente es un club pro pero a la gente no importa ganar el partido entonces cambiar eso es una batalla imposible como lo llamo yo ¿Volverías al rojo? No, no bajo ningún punto de vista ¿No? No, no no porque el grado de corrupción es tan grande que que te ensuciás vos o sea a mí me llamaron chorro loco drogadicto me amenazaron de muerte me amenazaron de ir a la cárcel me amenazaron de ponerme droga en el auto me amenazaron de mandar Independiente a la B y en el año 2004 dije no si yo no le soy título al club ¿para qué quiero estar acá? si yo no afano me fui en el 2004 14 años de exilio donde los medios me mataban decían barbaridades y muchos graciosos periodistas para quedar bien con sus jefes alimentaban eso ¿Y vos qué hiciste en esos 14 años Duca? lloré me deprimí me enfermé no soy víctima pero te cuento me pregunté me enfermé me quedé escondido en mi casa planeé mi venganza que es la que estoy llevando a cabo ahora ¿está saliendo bien? excelente si me quisieron matar el otro día me rompieron el auto me esperaban o sea están empezando a ¿entendés? ahora quiero que venga Burris quiero que venga Ritondo pero no tienen huevos ¿entendés? ¿por qué? porque ¿ustedes vieron el padrino? si bueno en el padrino 2 Michael que él está yendo a Cuba y va en un auto del aeropuerto al hotel donde se va a reunir con los mafiosos y hay una una escena donde los revolucionarios cubanos van por el comandante ¿cómo se llamaba? el dictador Fulgencio Batista por Batista y tiran bombas molotos piedras y el chofer le dice estos revolucionarios de mierda los vamos a hacer cagar no entiendo por qué van contra Batista y Michael de atrás mira y dice van contra Batista porque ellos sí saben por lo que pelean en cambio los soldados de Batista no tienen la menor idea y les van a ganar porque saben por lo que pelean acá hay que saber por qué peleamos los que votan a Milley a Macri está hablando de la gente común del tipo que está enojado porque la inflación es 8 puntos hay que enseñarles que más allá de los problemas que tenemos lo que pasa es que el gobierno no tiene comunicación hay que enseñarles que nosotros sabemos por qué peleamos ellos no saben por qué peleamos o sea Milley no tiene idea porque ¿entendés? quiero transformar el país ¿cómo lo vas a hacer? ¿con qué? reprimiendo lo vas a transformar te vas a convertir en un Batista pero a la gente hay que explicarle nos tenemos que bancar la inflación nos tenemos que bancar en el momento que estamos pasando pero tiene que aparecer gente y grupos que digan no miren que muestren un plan y Cuba lo tenían y Michael Corleone que era el jefe de la mafia lo vio en un taxi no no estos saben por qué pelean y Pablo Batista o sea es muy importante a veces prestarle atención a ciertos guiones en donde están explicando la historia y nos quedamos con el padrino en una película de mafiosos no el padrino era un libro extraordinario que escribió Mario Putz en donde te explicaba cómo funcionan organizaciones mafiosas si no nos quedamos con la boludez o se cree o te cree que la mafia es un tipo que tira tiros no la mafia es un capo mafia que está pensando cómo hacer justicia por mano propia esa es la 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 chicos perdón no es enoje pero no me metiendo soy un enfermo mental no es ustedes soy yo se me va el hilo la mafia la mafia ¿por qué existe la mafia? hace más de 200 años porque es un grupo de tipos que se juntaron y dijeron vamos a hacer justicia por mano propia es lo que hizo Macri voy a hacer justicia por mano propia lo primero que hago es pongo los jueces míos y meto gente presa la persigo la arruino cago vidas de las personas y ¿qué tengo que tener? los comunicadores los comunicadores tienen que contar lo que yo digo y lo que yo quiero en la manera en que yo quiero y te hicieron mierda hicieron mierda este país y yo no estoy en contra de los que pensaron que en el fondo o sanamente esto podía ser un cambio en la Argentina cuando te hablaban de junto por el cambio junto por el... de eso no pero de los que organizaron el plan ¿sabés a cuánto están de la dictadura? del genocidio a esto porque que te maten y que te mueras de hambre es más o menos lo mismo vamos a hablar con 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 un poco de creatividad romántica que te te tiren de un avión a que te hagan cagar de hambre sé que no es lo mismo no quiero que después tomen las palabras pero mí yo yo te digo yo soy independiente ¿va a ser de Macri? no quiero ser más de independiente que me preguntaste no quiero ser más de independiente no lo que sí sabemos es que los Macri tuvieron responsabilidad directa en apoyar los crímenes cometidos por la dictadura pero también que te maten de hambre es lo mismo te quería te quería preguntar por lo que estás haciendo y por tu venganza que planeaste durante 14 años preguntarte si podrías llevar a cabo tu venganza si no existiera YouTube porque la verdad Duca a vos te podrás llevar de invitado un día a un programa de tele y después no te invitan más a mí no me llama nadie gracias a ustedes que me llamaron pero a mí no me va a invitar nunca nadie porque soy lo que soy no soy yo soy un tarado pero por ir represento a alguno que no tiene voz que no puede hablar y entonces no no quieren que hables quieren que seas un idiota un loco un enfermo Ritondo dijo el otro día tenés que ir al psicólogo las chicas psicóticas ¿a quién le dijo? a mí las chicas estas psicólogas en un programa Dugan me llamó Dugan y mi hijo Ritondo acaba de decir que tenés que ir al psicólogo bueno está bien ellos siempre se meten con la vida de uno no se meten con si fui buen dirigente si quiero defender independiente o sea como las psicóticas estas que le dicen a la hija de una vicepresidenta lo que le dicen y no soy cristinista y dije si le hubiesen dicho a la hija de Macri lo mismo que la conozco a Jimena hubiese saltado yo también hubiese dicho ¿cómo le vas a decir? y las dos psicóticas siguen ahí nadie sabe cómo se llama la hija de Macri Duca no se meten con ella creo que Florencia y Jimena y no me parece mal tampoco como no sabemos dónde vive Macri como no sabemos qué colegio fue exactamente entonces digo ¿cómo puedes ser tan hija de puta que por plata lo haces? porque eras la primera que le chupaba el culo a Alberto Fernández yo no me olvido la colorada Chimentera cuando apareció Alberto Fernández fue la primera que le chupaba el culo y le decía ay Alberto y lo agarraba de la mano vestida con un vestido de gala en un reportaje de como si ella estuviese acá vestida de gala y aquel con frac yo diría che algo está pasando acá están equivocados no estaría mal teníamos que venir de gala un día bueno sí la próxima vez que yo venga por favor le pido que se vistan de gala entonces esa misma psicótica puede al otro día atacar a una piba boludo que se dedica al cine a la literatura que es una genia aparte porque todo lo que pone es bueno como hay millones de chicas y millones de chicos ¿de dónde salieron? ¿a quién quieren lastimar? si ya le quisieron tirar tiro ahora mandan a los boludos a tirar tiro ¿por qué no agarran las dos agarran un fierro y van a ver si le pueden tirar tiro a la vicepresidenta? no dimos ideas no, no no, no cuando dicen cuando dicen en los reportajes hay que andar armado dale Patricia agarrá un fierro como cuando eras montonera y venía a buscarme a mi casa y yo tengo la Versa 380 y jugamos a ver quién tira mejor no, ellos van a mandar a la policía que te mate ¿entendés? eso lo aprendí en la cancha cuando era chiquito acá pelea uno acá la cara y el cuerpo lo pone uno no manda un pibe a las Malvinas a que lo hagan mierda y yo me tomo whisky y hago la fiestita en la Plaza de Mayo ¿entendés? si vos querés ir a la Malvinas vamos ponete el casco y vamos y peleamos todos y morimos morimos todos no los pobres estos tipos que fueron erróneamente mandados por un borracho a hacer un acto político patriótico que les costó a los pibes esto y a sus familias y a sus hijos o sea te hacen mierda con el uso de un poder en un país bananero porque no hay un pueblo que se levante pacíficamente y dígame 8 de inflación no 20 quiero tener pero me voy a quedar en este lugar no me van a convencer que la inflación es el por eso tengo que votar a Patricia Burri ¿entendés? o sea porque hay inflación ahora si el gobierno no hace nada y la gente no hace nada estamos hasta las bolas o sea quiero que venga un político que me diga ¿quiénes están dispuestos a comernos un 40% de inflación pero no a estar sometidos al eterno pie negro de la cultura colonizadora? y yo te digo que ahí ganamos ahora si los otros tienen 5 candidatos que son todos delincuentes si encima que tenés 8% de inflación no subís a nadie al ring y somos lejos entonces ¿qué hago yo? y bueno yo ya estoy pensando ¿dónde me voy a vivir? si me voy a comprar otra versa porque me va a dejar Patricia Burrich entonces cuando me vengan a buscar voy a defenderme hasta morir como hizo Rodolfo Walsh qué sé yo ahora no puedo creer que en este país de tanto fútbol y de que metimos 6 millones en la calle cuando salimos campeones del mundo de esos 6 millones no hay 4 que se puedan sentar y explicar un poquito lo que tenemos que hacer y decir cómo son las cosas yo lo vi al Gato Silvestre haciendo en una nota Grindetti hace 2 días y yo era un consumidor de Gato Silvestre porque la verdad la realidad y me la metí después de 15 años me la metí en el culo la realidad porque le hizo una nota a Grindetti porque como ya tienen pautado todo el pro usan en todos los casos o sea ¿entendés? amortizan y dije este tipo me engañó durante 15 años te interrumpo porque tenemos que ir a una tanda está muy lindo el municipio de Lanús si querés conocer Lanús no Duca mentira acá no acá no acá no pero es legítimo pero vos por eso no vas a decirme me estuviste hablando 15 años no en contra me estuviste planteando otra ideología la que yo adhiero porque veo que nos robaron un país y cuando te ponen una pauta hacele la nota pero hacele una repregunta cuando el tipo dice arreglé independiente y yo sé que independiente tiene 80 millones de pesos por mes de déficit decíle mire maestro que tienen 80% ahora si le hacés la nota para amortizar una pauta que ya está puesta anticipadamente por Patricia Burri para la gobernación entonces no sos el periodista de la realidad sos el periodista de tu realidad entonces me engañaste entonces no te miro más porque puedo mirar a Morín puedo mirar a los locos esos que están todos locos a la noche los canibas le puedo mirar a otros programas como miro a Pani porque si no te dicen ah hace 5N sos progre sos hijo de puta no, miro a Pani también porque es un tipo que tiene cultura está preparado te dice cosas interesantes cuando lo tiene que matar con Adamón los liquida cuando tiene que matar a Macri los liquida ahora hijo de puta ¿qué país quieren hacer? córtenla un poco con la guita todo por la guita todo por la guita todo por la guita si van a ir a un cajón le van a poner la tapa y no se llevan nada o sea el día que los ricos de este país la clase media alta aprendan a despojarse de las cosas este país va a ser extraordinario como dice un tipo como Mazlatón que no lo entiendo pero me encanta porque le confío a veces está abrazado o sea pero me dice las cosas claramente después sé que se profundice un poco pero boludo no puede ser que no haya un político del otro lado ¿entendés? es muy triste boludo porque entonces empiezo a sentir que me engañó también Alberto y es triste que me engañe un tipo tibio pero que me despertó una esperanza hace un par de años ¿entendés? me da bronca y no tengo debe ser un buen tipo es honesto un político de raza un tipo que estuvo con Kirchner o sea todo es tranza boludo cuando llegué ya terminó por eso me fui independiente porque quisieron comprarme un campeón que yo no salga campeón y dije ustedes están locos yo soy independiente hasta los huevos y me vienen a decir que no salga campeón para que Macri haga su carrera política y como salí campeón me echaron a la mierda porque no habíamos terminado de explicar de eso entonces me hicieron causas me amenazaron lo mismo que ahora que hablo me rompieron el auto llego a mi casa y hay dos tipos capuchados en la puerta para amedrentar ¿por qué? porque el negocio se los hago mierda como se los hice mierda en el 2002 porque si ganaba Macri el campeón a todos los diarios el otro día Clarín Olé todo el grupo ese vendía 10 veces más que si ganaba independiente y viene un pelotudo la barra brava honesto no hay que generarle el jarrón de cópola no pudieron pero yo no soy nadie ahora los tipos que tienen poder ¿dónde están? ¿dónde están los tipos que tienen verdadero poder y que piensan que lo otro es una cagada para la gente pobre? acá hay un solo tema que hay que resolver en la Argentina porque ustedes yo y los chicos vamos a zafar siempre porque estudiaron porque tienen preparación porque los argentinos somos de zafar pero los pibes pobres y las chicas pobres que las cogen en la esquina y las violan no tienen salida ¿me entendés lo que te quiero decir? no tienen salida porque a estos tipos no les interesa a esa gente esa gente que me corta el pato y me cambia el agua de la pileta y que no accedan a nadie más es como los mexicanos en Estados Unidos habrán viajado es muy difícil que un mexicano en Estados Unidos salvo que compre o venda merca o tenga una lucidez total es muy difícil que puedan acceder a cuestiones que no pueden acceder ahora si nosotros tenemos un país impresionante y si lo regalamos a Benetton al boludo ese de Lewitt y al Katari somos unos hijos de puta ¿entendés? si yo le regalo independiente al pro soy un mal inche independiente y si lo sacan y si lo sacan a Riquelme que es bostero que lo saque un tipo que sea bostero no que venga otra vez Macri porque lo echaron de todos lados a querer volver a empezar boludo no lo ven no lo ven no es tan difícil lo veo yo que soy un idiota boludo yo soy un tipo elemental pero te lo digo con sinceridad no me estoy haciendo el artista boludo yo tengo problemas tengo que tomar remedios la paso como el orto encontré en el programa un lugar para hablar porque soy un gran hablador pero no puedo cambiar la historia ahora hay gente que la puede cambiar la historia terminen de estar guardados y escondidos cámbienla como el pibe que en el contrabatista tiraba una bomba a Molotov y el taxista decía estos boludos van a perder como dicen acá los taxistas hay que votar los taxistas votaron a Macri en el 2015 vos te subías un taxi le decías yo me desespero tomaba el taxi gastaba guita para ver que me decían los taxistas ¿qué vas a votar? a Macri le decían salvo mi papá que votó otra cosa salvo mi papá Trosco voy a votar voy a votar a boca y Michael desde atrás desde el taxi Michael dijo mirá que estos saben porque pelean ahora después podés cuestionar mil cosas de la revolución cubana ¿correcto? podemos discutir mil cosas pero el pibe que no tenía para comer comeo acá el pibe que no tiene para comer viola o roba muchachos no hay otra alternativa pero no es la teoría de Patricia Burg entonces hagámoslo más mierda metámoslo presos y que no salga más no el Estado le tiene que dar educación contención para eso están los clubes de fútbol las asociaciones civiles pero es tan fácil es tan fácil y siguen hablando de a ver con quién van para robar más o robar menos o sea yo los veo y no lo puedo creer Vidal no sirve para nada ¿no se dieron cuenta en este país que Vidal no sirve para nada? él porque si no no le diría que no sirve para nada fue gobernador y fue un desastre entonces no sirve para nada sáquenla de la política pónganla en la mesa Mirta Legrán a comer o a servir la comida a ver si alguna vez vas a ver una María Eugenia Vidal no son chicas más humildes las que sirven la comida son unos hijos de puta y te lo muestran por televisión es horrible boludo los tipos que vemos cine, arte, literatura, baile danza papel mallé lo que quieras hacer no es gente tonta es gente que ve todo entonces ayudemos a los que no tienen no cuesta nada en un país como esto yo no votaría a Grabois porque no sé quién es pero cuando lo escucho digo tiene razón hermano si hay 200 metros cuadrados ¿por qué se lo dan un catarí? dáselo a los tipos que no tienen dónde estar que están durmiendo en la calle y ayudalo y ponen un profesor o un maestro de obra de hacer construcción y que se haga una casita y que empiece a tener algo y que tenga un horizonte boludo no tiene horizonte la gente acá entonces te indigna cuando tenés 60 años porque yo lo viví lo viví y Macri es un hijo de puta ¿entendés? y te dice estás contra Macri y no estoy contra un tipo que se robó 60 mil millones de mangos con los amigos para que los pague mi hija y mi nieta mi hija psicóloga labura se rompe el culo estudia es preciosa pero no le alcanza aunque tiene un padre que le va bien y siempre tengo que darle un poquito y me encanta porque es el sueño de mi vida hasta que me muera ahora cuando yo no esté esa piba ¿a quién le va a ir a pedir? la van a hacer mierda porque tiene que pagar lo que se está gastando caputo y el hijo de puta de Pepín Jiménez en un country en Punta del Este agárrenlo de los pelos viejo en la cancha si tirás una cosa te agarran de los pelos los hijos de puta un pobre pibe que tiró una botella chacepita porque le hicieron un gol vacía de plástico no jodió a nadie fueron y le pusieron derecho de admisión eso es en la cancha ahora se viene una represión feroz y tiene razón Aníbal Fernández tiene razón pero ellos te lo transversan y claro si tienen los medios acá sabe quién nos va a escuchar ¿sabes quién te está escuchando? mi hermana me está escuchando si por casualidad ahora ellos tienen dos psicóticas que mandan a la hija de la presidenta al psicoanalista o a internarse porque si vos escuchás a mí una vez Martías Martín dijo que yo estaba en un psiquiátrico y yo estaba con mi hija manejando y mi hija al lado y me dijo ¿qué dice papá? o sea pueden decir cualquier cosa ¿entendés? no te preguntamos ni por Grindetti ni por Ritondo ni por Maratea ni por Doman no queremos preguntarte eso porque no nos interesa sacar títulos no es ese el objetivo de esta charla esto que dije ahora tiene que ver con Ritondo con Grindetti con o sea buen entendedor pocas palabras creo que tuvimos una charla sincera donde te agradecemos que seas tan genuino que hayas venido acá me quedo con algo que dijiste que me parece muy importante hijo de puta no no además de eso uno tiene que saber por lo que lucha está claro que vos lo sabés Duca ojalá lo sepamos todos muchísimas gracias por haber venido Andrés Duca Tensayler pasó por tres estrellas y se lleva este aplauso y nuestro agradecimiento más sincero y el chat te ama ¿querés aprender inglés? hacelo en el Centro Universitario de Idiomas cursos por Zoom abierta la inscripción también exámenes internacionales plataforma online y talleres certificados y diplomas UBA informes en www.cuy.edu.ar o al 5353-3000 y el Centro Universitario Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Obviamente va a quedar subido para todos aquellos que preguntan. Y veo también que un saludo grande a mi amigo el hippie peronista que me está mirando. Si es que me sigue mirando, le mando un abrazo grande. Lucas, te extraño, te quiero. El jueves tenemos el programa número 2 de los stream especiales de los 40 años de democracia. Nos tocará, junto con Julia Rosenberg y Javier Trímboli, abordar la década del 90. Más precisamente, el periodo 89-99. Es decir, el gobierno de Carlos Saúl Menem. Alzheimer jugamos otro día. Alzheimer jugamos otro día. Alzheimer jugamos otro día. Y ustedes dos se callan, ¿eh? Por favor, ¿eh? Es muy importante el tema de los morlacos. Gente, morlacos. Tema morlacos. Morlacos porque Grindetti acá no la pone. Y tampoco mandadita. Y tampoco mandadita. Vamos a poner este QR. Si algo de todo lo que pasó hoy los entretuvo, los informó, los apasionó, los conmovió, les vamos a dejar este QR para que pongan, acerquen su celular y pongan 500 pesos. ¿Cómo te sentiste? Bien, estuvo intenso y a la vez, Duca se parece mucho a alguien, un amigo querido, que justamente quiero mucho, pero que es de Racing. Pero que habla de los mismos términos y que me ha formado. Así que un poco me sentí en casa. Me sentí acostumbrada. Marquitos, ¿cómo te sentiste? Oh, espectacular. Espectacular. Hubiese estado... Hasta las 6 de la tarde. 12 horas. Por eso dura 9 horas el stream. Hubiese mandado a Feli a comprar birra. Y yo sin hablar, diciéndole tal cual, Duca. O sea, podés arrancar diciendo, ¿cómo andás? Pum, valido. Y ahí sigue. Yo me tengo que ir, amigos. Bueno, dale, andá, Marquitos. El viernes las ceremonias. El viernes. Lo tengo dedicado ya, mucha emoción. En el C, gracias, Marcos. Yo también me tengo que ir igual. Bueno, vamos, vamos. Así que vamos metiéndole, vamos cerrando. Vamos, vamos. Hay que terminar el día, queda mucho por hacer. Uno tiene que saber por lo que lucha, ¿eh? Me quedé con eso. Uno tiene que saber por lo que lucha. Si sabes por lo que luchás, todo el resto se ordena. Cada vez que alguien resulta agruparse un poco, siempre hay una reacción de todas formas. De, esto es, sommelier de luchas, esa lucha tanto así no es, esa lucha ya pasó de moda. También en ese sentido está bueno reconfigurarse, ¿no? Porque si no parece que las luchas son por temporadas. No, claro, totalmente. Y que pasan. Y que si eso, que está organizado, ¿dónde está ahora? Y no, ya pasó, ya está. Dos cosas. Uno tiene que saber por lo que lucha y más que es un hijo de puta. Esas son las dos ideas madre que me quedaron. Fue, linda no es un adjetivo que le valga a la charla. Fue apasionante. Apasionante, fue categórica y fue conmovedora, eso sí, fue conmovedora la charla con Duca. Un gran invitado, excelente Felúe. Muchísimas gracias. ¿Hoy mejor o no? Hoy bien, hoy bien. Hoy hicimos un buen programa. Muchas gracias, Sofi. No pagué las empanadas, ¿eh? No, te mandé. Ah, me mandaste, perfecto. Gracias, Joa. Gracias, Felu. Gracias, Maga. Volvió Marquitos. Nos pone muy contentos. Gracias, Ivana. Hasta mañana. Este es el QR con el que ustedes ponen 500 pesos si les interesa bancar esto que nosotros estamos haciendo. Tenemos hasta las viromes y nos doblan, mirá. No me sale. Nunca se había visto esto, ¿eh? Más de la punta tenés que hacer, más sueltito. No, al revés, para el otro lado. Bueno, anda que está bien. ¿Gente? Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Correcto. Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Hoy es martes, lo que significa que no hay clase a partir de las 10 de la noche desde Rosario por la pantalla de Gelatina. ¿Hasta acá? ¿Algo más tengo que decir? Chau. Nos vemos. Chau. Chau.